Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Observé a Dumbledore irse rápidamente con el mago blanco, y Canaan lo siguió de cerca. Sintió que Dumbledore debía saber algo. Loris, necesitaré tu ayuda más tarde, dijo Dumbledore de repente. Dumbledore, ni siquiera tengo una varita mágica, ¿cómo puedo ayudarte? Lloruisi miró a Dumbledore sin poder hacer nada. Su varita había sido confiscada hace mucho tiempo. Lloruisi, recuerdo que tu familia ha estado investigando mucho sobre el tipo espacial de matriz mágica, ¿verdad? Sí, mi familia ha estado investigando este aspecto durante cientos de años. Lloruisi está muy orgulloso, y su familia tiene muchos libros sobre el conjunto de magia espacial. Necesito que esperes para volver a su equipo, y luego destruyas la matriz de teletransportación al final, dijo Dumbledore lentamente. Dumbledore, ¿hablas en serio? Ya no quiero tratar con ese grupo de personas. Finalmente escape Loris mostró una cara más fea que llorar. Loris, esta cosa realmente necesita tu ayuda. Hay un círculo de teletransportación que conduce a otros mundos en medio del reino secreto. La gente en nuestro mundo no puede ir allí, es probable que exponga la posición de nuestro mundo, dijo Dumbledore. Frunciendo el ceño, dijo lentamente. Sintió que todavía quería decir la verdad sobre este asunto. ¿Te refieres a otro mundo mágico? Preguntó sorprendido Lloruisi, esta es la primera vez que sabe que hay otros mundos además de la Tierra. Otro mundo mágicamente próspero es mucho más fuerte que el nuestro. Más importante aún, encontré en libros antiguos que las personas en ese mundo habían invadido la Tierra hace decenas de miles de años, y también hizo que nuestra herencia mágica casi se cortara. Denbrido sostuvo sus lentes y miró a Loris nuevamente. No podemos ver cómo invade nuestro mundo pacífico, ¿verdad? Al mirar los profundos ojos azules de Dumbledore, Lloruisi supo que tenía miedo de no poder negarse más, no tuvo más remedio que decir. Eso realmente debe hacerse, ¿pero me protegerás? Por supuesto, protegeré tu seguridad. Sé que esto realmente te da mucha vergüenza, pero ahora quizás solo tú puedas ayudarme. Dumbledore le dio unas palmaditas en el hombro a Loris y dijo con alivio. Es un placer ayudarlo. Pero, ¿qué quiere hacer exactamente esa organización? ¿Son los espías de ese mundo? Lloruisi sonrió y dijo con recelo. No parecen espías, pero no sé cuáles son sus verdaderas intenciones, ya sea por su fuerte poder o por la resurrección de personas muertas. Dumbledore miró al cielo, entrecerrando los ojos, como si recordara algo. ¿Resurrección de los muertos? ¿Puede ese mundo resucitar a los muertos? Exclamó Loris nuevamente. No sé, quién sabe, no es fácil arrebatar las almas muertas en manos de la muerte. Dumbledore sacudió la cabeza y no profundizó en este asunto. Al escuchar la conversación entre ellos, Canaan también entendió el propósito de los esfuerzos minuciosos de la misteriosa organización para ingresar a este reino secreto. ¿Qué pensaba él de la intención de Deran? ¿Es un pariente de resurrección? ¿Aún otros? En este momento, una niebla negra apareció repentinamente en el lejano horizonte, pasando por la cabeza de Dumbledore. Es el grupo de los mortífagos, algo los persigue. Lloruisi levantó la vista y exclamó. Dumbledore también levantó la vista y vio una niebla dorada detrás de él, esto es... Phil Roth. Sintió el familiar aliento mágico. Canaan también miró esta escena en el espacio reflejado, como si Phil Roth estuviera persiguiendo a los mortífagos. Sintió que esta forma de volar era mucho más fresca que montar una escoba. Varios mortífagos mostraron la mitad de una figura en el aire, sosteniendo una varita mágica y atacando a Phil Roth detrás de él continuamente. Sin embargo, sus ataques fueron fácilmente evitados por Phil Roth. Phil Roth, sentémonos y hablemos de eso, y es solo una derrota para ambos lados, dijo uno de los mortífagos, muchos de ellos ya estaban en manos de Phil Roth. Imposible, tu grupo de tipos repugnantes, un grupo de ratones apestosos en la cuneta, son tan siniestros y astutos como tu maestro, se burló Phil Roth y respondió con severidad. Ah, un mortífago fue golpeado accidentalmente por un hechizo dorado, gritó y de repente cayó del aire. Prus, infierno. Los otros mortífagos volvieron a mirar a la persona que fue golpeada y regañada. Pero en lugar de detenerse, volaron más rápido. Phil Roth es tan valiente que no puedo creer lo que veo, dijo Rorys, que fue testigo de todo esto en el suelo, exclamó. No podía creer que los alguna vez arrogantes mortífagos fueran perseguidos y golpeados por alguien. Phil Roth era igual que el hombre misterioso. Era muy bueno. Siempre pienso que, además del hombre misterioso, debería ser el mejor alumno de esa clase, Dumbledore sonrió lentamente www.mlnovel.com estaba muy contento de ver a sus alumnos tan fuertes. Sin embargo, Dumbledore, ahora parecen estar en problemas, dijo Rorys rápidamente, señalando el cielo. Dumbledore miró la situación y vio cientos de grandes murciélagos negros volando hacia aquí, parecía que la batalla lo atraía en este momento. Estos murciélagos están cubiertos de pelo negro, de unos 3 metros de longitud, y sus caras son muy graves. Su velocidad de vuelo es muy rápida, y pronto alcanza a Phil Roth. Este es el murciélago del rey negro, sus ondas de infrasonido pueden hacer que las personas caigan en alucinaciones, y el veneno también puede hacer que la gente coma tose. La expresión de Dumbledore explicó solemnemente, nos apresuramos a ayudar, es muy difícil tratar con esta criatura. Oh, está bien, no tengo una varita. ¿Puedes protegerme? Lorys tiró de Dumbledore con fuerza y... dijo impotente. De repente sintió que seguir la aventura de Dumbledore era mejor colgarse del árbol. Canaán también se precipitó hacia el espacio reflejado y vio que Phil Roth había dejado de perseguir a los mortífagos, pero se dio la vuelta y huyó hacia el bosque. Parece querer usar obstáculos para evitar la búsqueda de los murciélagos. Otro grupo de murciélagos ya había golpeado la niebla negra de los mortífagos. No podían atrapar a sus presas en la niebla negra, por lo que hicieron un ataque de gritos. Esto hizo que muchos mortífagos cayeran inmediatamente en la ilusión, ya no pueden mantenerse la magia voladora, han caído del cielo y luego se alejaron. Solo un mortífago escapó de él. Estaba listo para aprender Phil Roth también, y rápidamente voló hacia el bosque de abajo. Pero vio a Dumbledore que volvió a caer al suelo. Dumbledore, ayúdame. Gritó apresuradamente, y luego voló rápidamente hacia Dumbledore, como si encontrara un popote salvavidas. Maldita sea, Dumbledore, este tipo voló hacia nosotros con un bate, ¿qué haremos? Gritó Loris con miedo. Loris, cálmate, debemos rescatarlo. Dumbledore miró a los murciélagos de arriba y dijo con firmeza. Miró de nuevo al pánico Loris, reconfortante. Estarás bien si te quedas detrás de mí. Entonces Dumbledore saludó al suelo con su varita, solo para ver que las pequeñas hierbas en el suelo crecían rápidamente, se cruzaban y se entrelazaban en una cuadrícula. Sacudió su varita nuevamente, y las pequeñas malezas de repente se convirtieron en enredaderas verdes con dedos gruesos. Esta transformación es realmente poderosa. En el espacio reflejado, Canaan exclamó. Sintió que la deformación de la mano de Dumbledore había alcanzado su punto máximo, y que era digno de ser un profesor de deformación. Taladre a través del agujero, recuerde cubrirse las orejas. Dumbledore dejó un gran agujero en la rejilla, y luego gritó. Los mortífagos no se atrevieron a dudar, y se apresuraron al agujero de la rejilla dejado por Dumbledore, y detrás de él también había un gran grupo de murciélagos del Rey Negro. Después de que los murciélagos persiguieron la red de la vid, Dumbledore agitó su varita y la red de la vid se encogió inmediatamente, cubriendo la mayoría de los murciélagos en la cuadrícula y envolviéndolo en una bola redonda. —¡Genial! —exclamó Loris emocionado. Y el mortífago, que yacía bajo tierra, dio un suspiro de alivio cuando vio esta escena. —¡Llama! Dumbledore agitó su varita decisivamente sin piedad. Se emitió un estallido de llamas desde la punta del palo, y de repente rodeó la rejilla, quemando los murciélagos. Chirrido, hicieron un grito miserable. —¡Cúbrete los oídos! La voz de Dumbledore era fuerte, y una vez cubrió los gritos de los murciélagos. La llama ardió durante un rato, los murciélagos del exterior se habían convertido en coca y el olor a carne y cuero ardía en el aire. Dumbledore agitó su varita, frunciendo el ceño, y convocó el agua corriente para extinguir las llamas. Todavía hay algunos murciélagos en la capa interna que no están muertos. Se paran balanceándose, y luego vuelan hacia el cielo a toda prisa para escapar de aquí. Este ser humano es realmente terrible. —¡Crave, eres tú! Después de ver a los murciélagos restantes volando, Dumbledore se giró para mirar al mortífago sobreviviente y preguntó con una sonrisa. —¡No puedo esconderte, Dumbledore! Vi al mortífago llamado Crave. Levantó su varita y tocó suavemente su rostro. Luego su apariencia cambió rápidamente, su rostro se volvió redondeado, su estómago se hinchó y finalmente se volvió gordo. —¡Hombre de mediana edad! —Luo Ruiz y abrió la boca y miró todo esto extrañamente, de repente lo regañó. —¡Oh, gordo! Solías usar mi varita contra mí, ahora mi cuello todavía está rojo. —Crave explicó con vergüenza. —Lo siento mucho, Loris, acabo de obedecer la orden y no quiero hacer eso. Volvió la cabeza para mirar a Dumbledore nuevamente, pero encontró a Dumbledore entrecerrando los ojos. No pudo evitar ser inteligente. —Director Dumbledore, ¿qué quiere hacer? —Cabra, creo que quieres explicarme, ¿por qué estás aquí y cuál es tu trato con Jolin Linst? —preguntó Dumbledore con voz profunda. —Oh, señor director, sabe que no me atrevo a traicionar a la organización, no puedo decirlo. Cabra dio un paso adelante y tomó la mano de Dumbledore, rogando. —Cabra, ya sabes, los mortífagos no serán demasiado buenos, no seas demasiado leal a la persona misteriosa, él no volverá. Y si no lo dices, Azkaban puede ser tu futuro. —Se ha calmado, dijo Dumbledore sin comprender. —Señor director, ¿puede dejarme ir? —Soy uno de los directores de Hogwarts. También doné mucho dinero para Hogwarts antes. Cabra sonrió. Aunque tenía mucho miedo de ser encarcelado en Azkaban, se estremeció ante la idea de traicionar a Voldemort, y fue algo terrible que la muerte. —Cabra, dime, borraré la memoria para ti después. Nunca sabrán lo que me dijiste. Créeme, y no quiero que Hogwarts carezca de un director, Dumbledore mirando los ojos de Cabra, su rostro era muy sincero. Mirando los ojos profundos de Dumbledore, Cabra asintió. Todos los planes esta vez fueron hechos por Jolin Linst. Ella nos escribió y nos pidió que enviáramos algunas personas para ayudarla y atacar a Boulogne. El albergue y la competencia de Kidditch, todos ayudamos y realmente no participamos. —¿Qué te dio? Dumbledore seguía mirando los ojos de Cabra. —Nada, todo planeado por Lucius y ella, no lo sabemos, dijo Cabra rápidamente. —¿Lucius? Dumbledore frunció el ceño ligeramente. Cabra pareció recordar algo otra vez, y de repente dijo. —Sí, Lucius luego le entregó un diario negro a Jolin Linst. —No sé nada más que esto. —Bueno, gracias, Cabra. Al ver que Cabra no se escondía, Dumbledore asintió y le dio unas palmaditas en el hombro. —Señor director, creo que la habitación de estudiantes de Hogwarts necesita ser renovada bien. Después de esperar este misterio, le daré 1,000 galones de oro y se los daré. —¿Qué piensa? —No a gusto, sintió que aún le daría a Dumbledore algunos beneficios sustanciales, de lo contrario, ¿qué pasaría si Dumbledore lo lamentara? —Señor Cabra, estoy muy agradecido por su amabilidad, pero espero que aún recuerde esto después de salir, Dumbledore conocía el pequeño abaco de Cabra en su corazón y sonrió levemente. —Por supuesto, definitivamente no lo olvidaré, escribiré este asunto en mi mano más tarde, dijo, Cabralima sacó su varita www.mnglnovel.com lo que estaba escrito en su brazo. Dada, en este momento, el sonido de herraduras vino de lejos. —¿Qué voz? Loris levantó la vista. —Me temo que nuestro compañero está aquí. Dumbledore miró la figura en la distancia y se echó a reír. Canaan también volvió la cabeza y vio que Neut y Congra montaban un animal mágico con forma de caballo y corrieron hacia aquí. Este animal mágico tiene cuernos largos en la cabeza y tentáculos de color carne debajo de la boca. El resto del cuerpo es tan fuerte y poderoso como un caballo, y corre muy rápido. Esta es exactamente una bestia con cuernos, un animal milagroso con una naturaleza de lucha. Finalmente te encontré. Neut miró a Dumbledore y suspiró aliviado en la espalda del camello con nudo. —Señor Escamander, es bueno verte. Loris dio un paso adelante y tomó la mano de Neut y dijo con entusiasmo. —Yo también, señor Loris. No esperaba que escapara del grupo de personas. Neut tuvo que tomar sus manos. —Todos, dejemos de molestar primero y corramos al lago primero, sugirió Dumbledore. —Señor Dumbledore, creo que si no montamos la escoba voladora, nos tomará al menos un día llegar allí, y no tenemos tantas escobas voladoras. Condra levantó la mano. —¿Qué pasa con el camello cornudo? Dumbledore miró a Neut y preguntó. —Este es el único que queda, y probablemente no podamos sentarnos. Neut miró a Dumbledore y sacudió la cabeza, luego dijo con una sonrisa. —Sin embargo, todavía tengo un uu, tal vez nos pueda ayudar. —¡Qué buenas noticias! La sonrisa de Dumbledore, Neut se metió en su maleta. Pronto, salió con un animal mágico como un león, su cara y ojos eran redondos, su cuerpo estaba cubierto de cabello dorado y su cola era roja y hermosa, muy delgada. —¿Es este uu? Canaan miró a uu con curiosidad. Esta fue la primera vez que vio un animal mágico de China. La última vez en el espacio de la maleta de Neut, no tuvo oportunidad, pero esta vez realmente vio a uu. —Lo calmaré primero. —Primero subes por la espalda. Es mejor sentarse con firmeza. —Correrá muy rápido, preguntó Neut, luego se acercó a uu y lo acarició suavemente. Pelusa facial. —Y uu parecía disfrutar este sentimiento, permanecía inmóvil, la cola bailaba con entusiasmo. —Muy bien, genial Neut vio a Dumbledore que habían subido a la espalda de uu, luego susurró algunas palabras al oído de uu. —Está bien, amigo, deberíamos irnos. —Entonces Neut rodeó el cuello de uu y dio órdenes. —Rugido, gritó uu, y luego voló en la dirección que señalaba Neut, e Islán de Ardley que estaba en esa dirección. Canaan también lo siguió rápidamente, descubrió que uu era muy rápido y que ocasionalmente perforaba un túnel espacial, respirando una milla. —Si no fuera sensible al aliento del espacio, todavía abriría la puerta del espacio, de lo contrario podría perderse. —Veinte minutos después, uu llevó a las personas a su destino. Se detuvieron frente a un gran lago. En este momento, el sol estaba ardiendo y el sol brillaba en el lago. Canaan en el espacio reflejado solo siente que el lago es como un mar y no se puede ver de un vistazo. Y el agua en el lago es muy clara, contra el cielo, todo es azul. Canaan incluso vio muchos peces extraños nadando en el agua. Tienen aproximadamente un metro de largo y sus cristales son cristalinos. Se estima que deberían ser muy deliciosos. Y parecen estar jugando, nadando en enjambres en aguas poco profundas, y algunos saltando fuera del agua, pareciendo divertirse. —No es como un dragón aquí. Lúo Ruisi se acercó al lago y miró hacia otro lado, murmuró. En el camino, todos intercambiaron información, y él también sabía por Neut que había un dragón blanco viviendo en este lago. Recuerdo haber visto al dragón aquí, era realmente grande y cubría el sol en ese momento. Conra temía que todos no le creyeran, y rápidamente se adelantó con sus manos y pies y bailó, queriendo explicar a todos. La imagen que vio en ese momento. —Cubre el sol, todavía puedo sostener el sol con mi mano. Dijo Krave con una sonrisa, levantó la mano y miró al sol con el pulgar y el índice. —Oh, en serio, señor Kevula, el dragón quería salir y atacarnos, pero fue bloqueado por el escudo dorado frente al lago, pero ahora no sé realmente el dragón y la máscara dorada. —¿A dónde fue? —explicó Conra con ansiedad. —Quizás, ya llegamos tarde. Dumbledore miró el centro del lago a lo lejos y dijo preocupado lentamente. —Hola, caballeros, parece que veo una mancha negra sobre el sol. —Oh, ¿es esta mi ilusión? Dijo Kevula con incredulidad, frotándose los ojos, cubriendo la fuerte luz del sol con las manos y volviendo a mirar. —Caballeros, estoy seguro de que hay una mancha negra en el sol, pero esta mancha negra parece estar cada vez más grande. —Oh, oh mierda, esa cosa está viva, se vino abajo. Kevula de repente abrió los ojos con horror, el dragón está en el cielo, se le acabó. Todos miraron hacia el cielo y encontraron la enorme sombra oscura en el cielo que se acercaba cada vez más a ellos. Era el dragón de escarcha blanca descrito por Conra. —La situación es un poco mala. —Naut y Dumbledore mostraron miradas dignas. —Las criaturas de esta leyenda pueden no tener forma de lidiar con ellas solas. —Ven aquí conmigo, nos encontramos con Wu. —gritó Neut. —Entonces Dumbledore dijo de repente. —Neut, llévalos al centro del lago, hay un lugar para esconderse, y Loris, recuerda nuestro acuerdo previo. Sacó su varita y miró al dragón blanco que se aproximaba, luego gritó. —Lo arrastraré primero, tú ve primero. —Vete, Neut apresuradamente llevó a todos a la espalda de Wu, y luego lo llevó al centro del lago. El casco de Wu pisó el agua, salpicando ondas en el agua, pero no se hundió. Canaan no pudo evitar maravillarse por el hecho de que Wu podía caminar sobre el agua, pero su cola se movió alto y parecía tener mucho miedo de meterse en el agua. En este momento, el dragón estaba cerca del suelo, y Canaan solo sintió que el cielo se había vuelto negro, los vientos a su alrededor y los peces en el agua huyeron en pánico. Roaring Troat, un canto de dragón feroz, llenó los tímpanos de todos. El dragón blanco voló en el aire y encontró a Wu que volaba rápido sobre el agua www.mlnovel.com parecía muy interesado e inmediatamente voló hacia Neut. —Maldita sea. Está llegando a nuestro lado. Kebula levantó la vista y luego agarró con fuerza el cabello dorado en la parte posterior de Wu, recordándolo. Dumbledore apresuradamente levantó su varita para atacar, tratando de atraer al dragón. Agrietado. Una luz blanca golpeó rápidamente la cabeza del dragón. Bailon ignoró el hechizo encantado, no se quedó, y continuó agitando el ala monstruosa, persiguiendo a Neut. La maldición golpeó las escamas del dragón, solo una chispa esporádica, y las escamas blancas no dejaron rastro. —¡Oh, mierda, qué clase de monstruo es este! Luo Ruisi también regañó en la escena. Un gran mago como Dumbledore no puede dañar al dragón. ¿Cómo luchas contra esto? Neut también miró hacia atrás, frente a los dos grandes ojos negros del dragón. Parecía ver la mirada juguetona en sus ojos. Inmediatamente se dio cuenta de que la sabiduría de este dragón podría no ser baja. En este momento, el dragón de repente abrió mucho la boca y su garganta se retorció, como para escupir algo. —¡No está bien! Neut apresuradamente instó a Wu, gritando. —¡Todos, apúrense! Un aliento de dragón blanco con un diámetro de 10 metros se roció rápidamente, acompañado por Longin, temblando como si el espacio estuviera congelado. Wu también sintió la gran crisis que vino detrás de él. Su cabello estaba erizado, sus ojos redondos habían encogido sus pupilas y apresuradamente condujo a todos al canal espacial. Bajo el impacto del aliento del dragón blanco, el lago en el lugar salpicó mucha agua y se congeló rápidamente. El frío se extendió a las aguas circundantes de varias millas, y algunos peces nadadores se congelaron directamente y flotaron en el agua. Al ver que el aliento de su dragón no había logrado ningún resultado, el dragón de hielo rugió, como si su majestad hubiera sido provocada. Y justo después del esfuerzo de Wu, la figura de Neu desapareció por mucho tiempo en el lago a lo lejos, fuera de su alcance. El dragón de hielo giró la cabeza y miró con indiferencia a Dumbledore en la orilla del lago. Fueron estas hormigas las que lo atacaron. Él está con el grupo. Ha sido encarcelado por no saber cuántos años, solo necesita un buen respiradero, este humano debe morir. Rugido, rugió a Dumbledore, y el enorme dragón corrió hacia Dumbledore con un viento rugiente. Dumbledore estaba parado en la orilla, sosteniendo su varita, sus ojos dignos, podía sentir algún tipo de coerción en el aire, y no pudo evitar ser extremadamente cuidadoso. El aire estalló, el dragón de hielo voló a la orilla en un abrir y cerrar de ojos, y la boca del dragón mordió hacia Dumbledore. Vi a Dumbledore desaparecer rápidamente en su lugar. Al siguiente momento, su figura apareció en la parte posterior del dragón de hielo, agitando su varita mágica y varios poderosos hechizos mágicos golpearon al dragón. Este es un cambio fantasma. Inesperadamente, Dumbledore todavía puede usar magia espacial en el reino secreto. El dragón de hielo se apresuró en el aire, tratando de usar el viento para sacudir las hormigas detrás. Desafortunadamente, Dumbledore parecía haber realizado magia bajo sus pies, sin importar cómo volara el dragón de hielo, no podía dejarlo caer. Rugido, entonces el dragón de hielo rugió enojado, se zambulló en el lago. En este momento, la figura de Dumbledore brilló nuevamente y apareció sin aliento en la orilla. Acaba de probar muchos hechizos en el dragón en este momento, incluidos algunos hechizos poderosos, pero no pudo romper la armadura de escamas de dragón. Esta criatura legendaria no es realmente fácil de tratar. Dumbledore, parece que necesitas ayuda, dijo Philrod con una sonrisa cuando no sabía cuándo aparecer en la orilla del lago. Él solo miró la escena justo ahora. Por supuesto, Philrod. Dumbledore sonrió. Esta criatura no puede enfrentarla de frente, será mejor que la unamos, el ala del dragón detrás de ella es la mejor debilidad, dijo Philrod lentamente. El dragón de escarcha emergió del agua, su pupila vertical dorada y negra miró a la orilla. Maldita sea, hay una hormiga extra. Salió nuevamente del agua y corrió hacia la orilla con una gran ola. Esta vez permitirá que este grupo de hormigas vea y vea, la dignidad del dragón no puede ser pisoteada. Lo atraje en el frente, tú eres responsable por la espalda. Al ver al dragón atacando, Philrod dijo rápidamente, y luego se convirtió en una niebla dorada y voló en el aire. El cuerpo de Philrod estaba medio expuesto, y continuó atacando con su varita. El hechizo blanco golpeó las escamas del dragón de escarcha, solo unas pocas chispas. Oye, chico grande y tonto. Estoy aquí, Philrod provocó en voz alta. Le respondí con un soplo de escarcha de dragón. Al sentir el escalofriante escalofrío, Philrod ya se había preparado, y de repente aceleró su velocidad de vuelo para escapar del golpe. Rugido, el dragón de hielo rugió de nuevo, y sintió que estas hormigas ya eran imperdonables, como si hubieran estado jugando con ella. Voló hacia el cielo, persiguiendo la niebla dorada de la encarnación de Philrod. En este momento, Dumbledore apareció de repente en la espalda del dragón nuevamente, y se quitó algunos pelos. Entonces la varita en su mano se agitó, y el cabello blanco de repente se convirtió en una gruesa cadena de brazos. Bajo la ola de su varita mágica, estas cadenas se volvieron más gruesas y largas, y se enredaron hacia las raíces de las alas del dragón de escarcha. El dragón de hielo gritó, y sintió que era demasiado tarde después de que la anormalidad saliera de su espalda, y sus alas no podían balancearse debajo de la cadena de hierro. Van, con un fuerte ruido, el dragón de hielo cayó del cielo, el polvo cubrió el cielo y salió el sol, y cuando el polvo se dispersó, un enorme pozo gigante apareció en los ojos de todos. El dragón de hielo gritó levemente en el pozo, pero quiso ponerse de pie, pero descubrió que su espalda no podía ejercer fuerza, y la cadena de hierro a su alrededor se tensó más y más. ¿Cómo lidiamos con eso? Phil Rock voló con interés hacia el dragón y miró cuidadosamente. Mi cadena no puede soportarlo por mucho tiempo. Esta técnica de deformación es muy mágica. Primero vamos al corazón del lago, todos deberían estar allí, dijo Dumbledore. En su opinión, este tipo de dragón no es fácil de matar, incluso si es un hechizo de muerte, no puede dañarlo. Está bien, pero voy a intentar una de mis conjeturas, dijo Phil Rock con una sonrisa, y luego esperó a que Dumbledore preguntara, alzando su varita a los ojos del dragón de hielo fue una maldición. ¿Mal de ojo? Dumbledore se quedó perplejo. Se dice que el fundador de ella es Ignes Curse, inventó esta maldición para tratar con el dragón. El mayor arrepentimiento de todo su cuerpo es que no sabe si la maldición que inventó es útil. Esta vez sucedió que lo ayudé a realizar este sueño. El rock explicó. Sin embargo, el dragón en la enfermedad ocular parecía no tener reacción. Todavía miraba a las hormigas frente a él con los ojos abiertos, y sus ojos aún eran flexibles. Está bien, Phil Rock se encogió de hombros, luego señaló nuevamente al ojo derecho giratorio del dragón con algunas maldiciones. No fue hasta que el ojo derecho del dragón se hinchó que bajó lentamente su varita. Parece útil intentarlo más veces. Y el dragón de hielo una vez más levantó la cabeza y rugió, y sintió que la dignidad de su clan de dragones parecía pisoteada, este abominable grupo de humanos. Su ojo derecho es tan doloroso ahora, las imágenes que ve están borrosas y el ojo derecho todavía está llorando. Sigues igual que antes www.mlnovel.com Tengo curiosidad por todo Dumbledore, recordó la experiencia escolar de Phil Rock y sonrió levemente. Señor director, soy un Ravenclaw. Oh, está bien, pero Ravenclaw rara vez tiene estudiantes como tú. Dumbledore lo pensó, luego miró a Phil Rock y dijo. No me he comunicado contigo en mucho tiempo. ¿Todavía estás enojado porque estaba cubriendo a Tom? ¿Quién no sabe que Dumbledore siempre ha sido un profesor excéntrico, incluso si ahora es el director, Phil Rock sacudió la cabeza. Tal vez estoy realmente incómodo con un director calificado. Dumbledore suspiró cuando escuchó el regreso de Phil Rock. Está bien, director, voy a terminar. Ya no es divertido hablar, pero no debería detenerme, Phil Rock miró a Dumbledore con una sonrisa. Dumbledore frunció los labios y miró a Phil Rock sin una respuesta profunda. Entonces adiós, señor director, Phil Rock miró profundamente a Dumbledore, luego se convirtió en niebla dorada y se fue. Dumbledore, que estaba parado en el lugar, miró hacia la dirección de su partida y sacudió la cabeza impotente. Durante mucho tiempo, también se transformó en una nube de niebla blanca y lo alcanzó. El dragón helado observó a las dos hormigas irse y no pudo evitar respirar aliviado. Tenía mucho miedo de que este grupo de hormigas torturara su otro ojo. ¿Pero es esto una ilusión? Parecía ver una luz dorada brillando frente a él, y luego un niño con hormigas rojas apareció frente a sus ojos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere hacer, qué hace detrás de mí? ¿Tiene un mal presentimiento? Oh. Mi crisantemo. En este momento, Canaan puso satisfactoriamente una botella de líquido rojo en la bolsa de almacenamiento, estos son la sangre del dragón de escarcha. Justo ahora vio a Dumbledore y Philrock salir del espacio del espejo. Él sabe que el dragón es un tesoro, especialmente la sangre es una materia prima indispensable para muchas medicinas preciosas. Este dragón de hielo ahora es irresistible, pero no puede desperdiciarse. Bajo su cuidadosa selección, finalmente eligió la parte privada dentro de las nalgas del dragón de hielo, que es segura y libre de escamas, que se puede decir que es un buen lugar para sangrar. Se estima que hay tres barriles grandes, pero desafortunadamente todos los recipientes están agotados, pero deben usarse por un largo tiempo. Canaan murmuró, y luego vio un lugar que aún brotaba sangre, murmurando angustiado. La boca es más grande vano. Canaan tuvo que sacar su varita para tratar las heridas del dragón. No quería que este dragón helado se desangrara hasta morir. Este puede ser el único dragón dejado por los antiguos. Frost Dragón sacudió su trasero, sintió picazón allí, como si el ser humano estuviera usando el poder mágico para ayudarlo a recuperar sus heridas. Malditas hormigas, invadiendo la tierra sagrada del dragón. Cuando el dragón se recupera, el primero te muerde, pensó mal, y luego luchó para mover sus alas, tratando de liberarse. Esclavitud. Y la cadena perdió el suministro mágico de Dumbledore y siguió haciendo un crujiente crack, que ya estaba abrumado. Canaan lo empacó, desenterró la tierra y las plantas manchadas con sangre de dragón, y las guardó en una bolsa de almacenamiento. Levantó la vista nuevamente hacia el dragón de hielo que estaba a punto de liberarse, y agitó la mano. Está bien chico, nos vemos pronto. Entró de nuevo en el espacio reflejado, y Canaan voló directamente hacia el cielo con su capa, y quería encontrar el rastro del grupo de Dumbledore. En este momento, el sol brillaba, mirando hacia abajo desde el cielo, el lago claro reflejaba la luz dorada, y la imagen era muy santa y serena. Sin embargo, voló en el aire miles de metros para mirar hacia abajo en todo el lago, y aún no encontró el lugar seguro que Dumbledore había dicho antes. La figura de Canaan cayó rápidamente y sintió que debía haber algo invisible en el centro del lago. Efectivamente. Canaan se detuvo a gran altitud en algún lugar del corazón del lago. Era sensible a las fluctuaciones de energía invisible que venían frente a él. ¿Es esto como un círculo mágico invisible gigante? No, hay algunas sombras para defender el círculo mágico. Canaan se acercó lentamente y no sintió la repulsión del conjunto mágico contra él. A través de una onda de luz transparente, vio el mundo oculto bajo la matriz mágica. Esta es una isla en forma de media luna con una densa vegetación y montañas ondulantes. Un pico de montaña se encuentra en el centro de la isla, como una espada rota insertada en la isla. Descubrió que la mitad de la montaña era hueca, y que había un árbol frondoso que crecía fuera de la montaña. Esta es probablemente la vista más conspicua de la isla. Mirando lejos del cielo, hay algunos edificios extraños en los picos de las montañas, que parecen estar construidos sobre grandes árboles, lo cual es muy diferente del estilo arquitectónico de los seres humanos. Eso parecía ser Dumbledore. Canaan finalmente encontró signos de la actividad de Dumbledore en el aire, y se apresuró. No vayas más lejos, Dumbledore. Un mago vestido de negro sostuvo a un grupo de alquimistas y dijo con fiereza. Pero a juzgar por sus manos temblorosas, estaba muy nervioso. Oye, hombre, deja de estrechar tu mano, tu varita está a punto de apuñalar al alquimista negro, bromeó Kevla. Cállate, hombre gordo. El mago de túnica negra miró ferozmente a Kevla, luego giró la cabeza para mirar a Dumbledore. Será mejor que no quieras hacerlo en secreto, vine con la determinación de morir. Zapzac, no necesitas estar tan desesperado por el número uno. Te pregunto, ¿a dónde llevó el número uno a los demás? Dijo Phil Roth. Oh, Phil Roth, eso es justo el uno, estás confundido por la retórica de Dumbledore, pequeño hombre caprichoso, dijo Zapzac con desdén. En este caso, tuve que comenzar, sabes que no me importa la vida y la muerte de ese grupo de personas, Phil Roth apuntó su varita hacia él. Espera, número dos, las palabras de Zapzac no terminaron, y un hechizo mágico de Phil Roth ya se había disparado rápidamente. Maldita sea. Zapzac no esperaba que Phil Roth le disparara directamente. No tuvo tiempo de reaccionar. La varita en su mano fue explotada instantáneamente por el hechizo desarmador. Phil Roth dio un paso adelante, insertó su varita entre sus cuellos y dijo fríamente. Pregunte de nuevo, ¿a dónde fueron? Zapzac pareció sentir la fría intención de matar de la varita y no tuvo más remedio que decir. Entraron en la montaña. ¿Quién está allí, qué van a hacer? Termina de hablar una vez, no desafíes mi paciencia. Phil Roth frunció el ceño y apretó fuertemente el cuello de Zapzac. Zapzac se tragó un asador www.mdlnovel.com dijo apresuradamente. Hay seis personas en total, N1, N5 y N7, alquimista Gubit y Azik, y una persona misteriosa, él está usando alquimia. La túnica negra, no puedo ver su rostro con claridad. Parece tener una buena relación con el número uno. Dijeron que la montaña tiene algo que hemos estado buscando, y luego entraron. Sabía mucho. ¿Persona misteriosa? ¿Eres tuyo? Phil Roth miró a Kevula y preguntó. Oh, absolutamente no, excepto por aquellos asesinados por ti y aquellos que fueron arrebatados por los murciélados, solo queda yo, explicó Kevula apresuradamente. Dumbledore pensó por un momento, y finalmente dijo lentamente. Neut, los estás cuidando aquí. Phil Roth y yo fuimos a ver. Está bien, ten cuidado Neutón asintió. Luego, Dumbledore y Phil Roth usaron magia voladora directamente en la niebla, volando en el aire, tratando de entrar desde la cima de la montaña. Y Canaán lo siguió de cerca. ¿Por qué siempre quieres ir a ese mundo mágico? La situación allí no es necesariamente mejor que aquí, preguntó Dumbledore, apareciendo lentamente. ¿Por qué nos impiden ir a ese mundo? Ese mundo podría no invadirnos, preguntó Phil Roth en el mismo tono. Dumbledore no respondió. Después de un rato, volvió a preguntar. ¿Dónde aprendiste la magia que usabas antes? Phil Roth sonrió, debiste haberlo adivinado, ¿cómo piensas? Bueno, aquí estamos. Las palabras simplemente cayeron y llegaron a la cima. Un árbol gigante con un diámetro de casi 100 metros emergió del centro de la montaña, y las ramas y las hojas como un paraguas cubrieron todo el cielo. Miraron hacia abajo, y había una pieza oscura en el medio de la montaña. Nada se podía ver claramente. Dumbledore, deberíamos seguir así. Phil Roth miró a Dumbledore. El entorno a continuación es demasiado oscuro, y es fácil ser atacado si bajas directamente. Y realmente no creía que la misteriosa teletransportación se construiría en este lugar fantasma. Espera, déjame echar un vistazo primero. Después de que Dumbledore terminó de hablar, voló hacia el árbol gigante en forma de paraguas, y miró hacia atrás y adelante entre las ramas. No sonrió hasta que vio un rasguño nuevo escondido en el árbol, este rasguño parecía un símbolo especial. Parece que Zapzac nos mintió. Creo que Rubolín sí te debería haber entrado desde el interior del árbol, dijo Dumbledore. Oh, está bien, debería haberle lanzado una maldición a la cabeza del tipo en este momento. Pero, ¿cómo sabes que está dentro del árbol? ¿Y cómo entramos? Preguntó Phil Roth sospechosamente. Aunque no sabía cómo Dumbledore conocía la noticia, también voló, y luego golpeó la rama del árbol gigante con su varita, tratando de ver si estaba hueca. Creo que podría ser necesario un hechizo especial. Dumbledore acarició la rama, sin estar seguro. ¿Hechizo especial? Agrietado. Phil Roth sacó su varita y lanzó un hechizo sobre las ramas y ramas del árbol gigante, pero solo dejó un pequeño agujero negro en el lugar donde había un humo verde. Está bien, Phil Roth sacudió la cabeza y se volvió para preguntarle a Dumbledore. ¿El pasaje estará debajo de la montaña? No, deberían haber entrado desde aquí, pero aún no hemos encontrado la manera, explicó Dumbledore. ¿La persona que dejaste en su equipo te dijo que te dejó un mensaje? Preguntó Phil Roth con una sonrisa. Se dio cuenta de que alguien podría haber dejado una señal a Dumbledore, por lo que Dumbledore insistió. Dumbledore lo miró, sonrió sin decirle una palabra, no respondió y continuó encontrando la entrada entre las ramas. ¿Es el no? ¿Seis derán? ¿O el no? ¿Siete yabingsun? ¿O es esa persona misteriosa? Phil Roth continuó preguntando en voz alta. Se preguntó quién era la persona que había estado al acecho en su organización. ¿Es derán? Él fue quien me pidió que me uniera a Dumbledore antes. Phil Roth supuso. Sin embargo, Dumbledore todavía no respondió nada. Voló a una nueva sucursal y continuó comprobando. ¿Esto es? Dumbledore se detuvo y encontró un nuevo rasguño. El símbolo del rasguño parecía una flecha y parecía indicar la dirección. Muy bien. Miró en la dirección de la flecha, y finalmente encontró una muesca concava en una rama frondosa, y la forma de esta muesca coincidía con la forma de la esmeralda en su mano. Phil Roth, hay descubrimientos aquí, hizo señas Dumbledore. ¿Este debería ser el interruptor de inicio? Sin embargo, falta una cosa, debería ser la gema verde. Después de que Phil Roth voló y miró, frunció el ceño y dijo que no tenía esa gema en su cuerpo. Solo tengo uno aquí, probémoslo, esperando tener éxito. Dumbledore lentamente insertó la piedra preciosa en la ranura. La piedra preciosa estaba perfectamente incrustada en la ranura y emitía una luz verde suave. Inmediatamente después, las ramas y las hojas del árbol gigante comenzaron a temblar, y la piedra preciosa emitió una luz verde. La luz se reflejó de una rama a otra, y finalmente formó un patrón similar a un hexagrama. Canaan miró esta escena de una manera extraña, nunca había oído hablar de una forma tan inteligente de construir una matriz mágica. ¿Es este el final? Phil Roth miró el brillante patrón verde de seis puntas, algo desconcertado. Dumbledore miró cuidadosamente el patrón mientras sostenía sus lentes, y luego dijo lentamente. Esto debería ser una matriz de magia espacial, podríamos necesitar ayuda. Phil Roth, ¿se te puede pedir que traigas a Lorris abajo? ¿Necesitamos su ayuda? Preguntó Dumbledore. Ahora finalmente comprende por qué Jolín Lindst había arrestado a todos los alquimistas que dominaban el círculo mágico. Phil Roth sintió con la cabeza, luego se convirtió en niebla dorada y rápidamente se precipitó hacia abajo. Después de un rato, voló con Lorris en un grito. Dumbledore, señor, ¿hay algo que necesite para ayudar? Lorris secó el sudor de la frente y jadeó. Sintió que la experiencia de vuelo en este momento era realmente mala. Lorris, ¿alguna vez has grabado un círculo mágico en tu familia? Preguntó Dumbledore rápidamente. Luo Ruisi miró con entusiasmo el patrón de estrella de seis puntas entre las ramas. La mitad de su rostro estaba cubierto de luz verde. Después de un rato, exclamó. Este debería ser un medio patentado de construir la matriz mágica de la familia de elfos. Yo también fui la primera vez que vi una matriz mágica basada en la refracción entre ramas, lo cual es realmente sorprendente. Está bien, Lorris, ¿tienes alguna buena solución? Interrumpió Dumbledore a su debido tiempo. Está bien, señor Dumbledore, este patrón de seis estrellas es solo una matriz mágica espacial inicial www.mlnovel.com Necesitamos modificar la luz refractada por la esmeralda para formar una nueva matriz mágica. Creo que es suficiente, gruñó Lorris, sosteniendo su barbilla. Muy bien, vienes a mandar, haremos lo mismo, ordenó Dumbledore. Bien, primero necesito cambiar la segunda línea de refracción. Tengo que decir que la investigación de Lorris sobre la matriz de magia espacial aún es muy profunda. Bajo su hábil comando, la esmeralda refleja un nuevo patrón. Este es un patrón complejo con una estrella de cinco puntas en el exterior y un círculo redondo en el interior. Hay ondas de espacio dentro del círculo, como si otro espacio estuviera conectado. Muy bien, Phil Rock, por favor envía a Lorris de regreso, dijo Dumbledore con una sonrisa. Espera, cuando Lorris solo quería hablar, Phil Rock había sido recogido desde la cima de la montaña. Esta vez el grito sonó más fuerte y sorprendió a muchos pájaros en la distancia. Phil Rock tardó mucho en volar desde abajo. ¿Qué hiciste? preguntó Dumbledore con dudas. Colgué a Zapzac en el árbol y luego lo golpeé con fuerza, de lo contrario me temo que no tendré oportunidad en el futuro, explicó Phil Rock con una sonrisa, parecía muy feliz. ¡Excelente! Dumbledore sonrió y llegó al patrón de teletransportación. Voy primero, debes tener cuidado. Volvió a mirar a Phil Rock antes de entrar en el canal de teletransportación. Phil Rock no dudó, sostuvo su bastón contra su pecho y lo siguió de cerca. Después de que se fueron, la esmeralda pareció ser arrastrada, y automáticamente voló desde el surco y perforó el canal de transmisión. Parece que Dumbledore le aplicó un hechizo similar al hechizo volador. Pierde el suministro de energía de la esmeralda, los rayos verdes desaparecieron y la matriz mágica desapareció rápidamente a un ritmo visible a simple vista. En este momento, Canaan frunció el ceño en el espacio del espejo, y estaba considerando si seguir el ritmo. Si sigue de inmediato, puede encontrar fácilmente rastros. Si espera hasta que vuelva a entrar, es difícil saber si puede abrir el portal con su esmeralda perdida. Estos pensamientos pasaron por su mente. Eventualmente, se decidió, sacó su varita, se lanzó un hechizo mágico y luego entró rápidamente en el portal redondo. El tiempo de transmisión es muy corto, pasando en un instante. Canaan llegó a un espacio cilíndrico brillante, y las paredes de madera circundantes estaban cubiertas de insectos brillantes, como si proporcionaran luz para todo el espacio. Sintió que este debería ser el espacio dentro del árbol gigante, pero no esperaba que la vitalidad aquí fuera tan vibrante. Debajo de los pies hay hierba verde fresca y algunas flores coloridas, todo el espacio está lleno de atmósfera de ensueño. Dumbledore y Filrod, que se pararon frente a él, también miraron a su alrededor sorprendidos, nunca habían visto semejante escena. Es increíble. Sin embargo, Canaan no tuvo tiempo de disfrutar de la belleza de este lugar. Vio a Jolinrinster a lo lejos y una túnica negra apareció de repente aquí. Este es un cambios fantasma. También pueden usar Phantom Shift en el reino secreto. Dumbledore. Si la cara de Rinstler estaba digna, la matriz de teletransportación estaba a punto de ser reparada, pero Dumbledore apareció en este momento. Claramente ha dejado mucha información de interferencia, pero no esperaba que Dumbledore pudiera perseguirla tan rápido, algunos de ellos le dejaron un mensaje a Dumbledore. Durante un tiempo, Jolinster estuvo pensando. No. Dos, incluso tienes que renunciar a tu búsqueda a largo plazo y cooperar con este viejo. Jolinrinster miró a Filrod nuevamente y preguntó. No. Uno, nunca renuncié a mi objetivo, pero creo que nos ocultaste demasiadas cosas. Además, ¿puedes explicar por qué deberías cooperar con los mortífagos y por qué descubriste este reino secreto hace un mes? ¿Nos notificó hace una semana? Filrod parecía emocionado. Apuntó con su varita a la túnica negra y dijo. Además, ¿puedes decir quién es? No hay tal persona en la organización. Por supuesto, si no puedes satisfacerme, no me importa trabajar con Dumbledore para deshacerte de ti primero, agregó Filrod. En segundo lugar, su identidad es muy delicada, no es conveniente revelarlo, pero solía ayudarnos mucho. En cuanto a mis tantas cosas que esconder de ti, solo porque quiero hacer más seguros para asegurar que nuestros objetivos puedan ser exitosos, te pido garantía, no tengo absolutamente ningún egoísmo. Jolinrinster frunció el ceño, explicando con la mayor paciencia posible. Entonces, ¿este es tu seguro? Entré con Dumbledore. En el camino, él sabía más de lo que yo sabía. ¿Qué me prometes? En cuanto a esta persona misteriosa, será mejor que lo tomes. Debajo de tu sombrero, no me gusta trabajar con personas que esconden sus cabezas, Filrod apretó la varita en su mano, listo para irse. Filrod, no lo harás. Tendremos una buena conversación más tarde. Pero creo que primero debemos resolver los errores detrás de ti. En este momento, dijo la misteriosa túnica negra, su voz muy magnético. ¿Pequeño bicho? Filrod y Dumbledore se giraron para mirar al mismo tiempo. Revela rápidamente. La túnica negra caminó hacia adelante y usó la magia manifiesta en los pastizales circundantes. La punta del bastón salpicada de luz dorada y dispersa en este espacio. Sin embargo, la hierba todavía está en su estado original y no aparece nada. Maldición. La ceja debajo de la túnica del misterioso hombre estaba frunciendo el ceño. Acababa de ver un césped colapsado aquí. En este momento, Canaan, que vio todo esto en el aire, no pudo evitar acariciar el pecho con un latido acelerado. Afortunadamente, utilizó la habilidad de vuelo de la capa suspendida para volar en el aire en silencio de antemano. Y Filrod siempre se siente un poco familiarizado con esta escena, la maldición del cuerpo fantasma. Manifestación. De repente pensó en el misterioso hombre que apareció cuando la biblioteca fue destruida. En ese momento, el hombre misterioso estaba oculto a un lado por la maldición del cuerpo mágico. ¿Es esa persona otra vez? ¿Te equivocarás? ¿Quién puede seguir a Dumbledore detrás si aún no lo han encontrado? Jolin Linsd también dio un paso adelante y preguntó, mirando la túnica negra. Imposible, estoy seguro de que había alguien aquí justo ahora. La túnica negra sacudió la cabeza y dijo con confianza. Oh, algunas personas que realmente no puedo descubrir, deberías haber escuchado que pueden ser de Karmataj. Dumbledore sonrió lentamente. Neud le contó a Dumbledore lo que le sucedió en el camino, por lo que Dumbledore supuso que la persona detrás de ellos debería ser el mago de Karmataj. Karmataj. Dumbledore, ¿estás bromeando? La historia escrita por el niño, ¿cómo podría haber realmente tal fuerza? La túnica negra sonrió, aparentemente sin creer, y nunca le había gustado el niño. Ese niño no es simple, un pequeño mago que aún no ha ingresado a la escuela ya es tan famoso, que no es algo que la gente común pueda hacer www.mlnovel.com y ahora no podemos encontrar el rastro de esa persona por tanta gente, esto es lo que la mejor prueba. Dumbledore replicó. Karmataj. Dumbledore. Karmataj. Karmataj. Después puedes ellos usan directamente el hechizo del alma. Miró a Filrod nuevamente. Los materiales de reparación para la matriz de teletransportación son muy raros. Si realmente dejas que la gente de Dumbledore destruya la matriz de teletransportación, no tienes ninguna posibilidad de repararla. La segunda, créeme, únete a mí y detén a Dumbledore, te enviaré a salvo allí, tú también me necesitas. Filrod se encontró con sus ojos sinceros, su rostro enredado, y fue difícil tomar una decisión por un tiempo. Jorlinster, no me preocupo por ti, no te dejaré aquí solo. El hombre vestido de negro sacudió la cabeza. Guardó a Jorlinlinster detrás de él y apuntó con su varita a Dumbledore. No uno, no esperaba que tuvieras tal encanto, no es de extrañar que confíes tanto en él. Resultó ser tu viejo amigo, Filrod mostró una sonrisa extraña, no esperaba una mujer tan sexy como no uno a algunas personas les gustaría. Jorlinlinster ignoró el ridículo de Filrod, ella dio un paso adelante y sostuvo suavemente la mano de la túnica negra, y luego sacó su varita hacia Dumbledore y dijo, No. Dos, te creo. El equipo de teletransportación está en al final del espacio de este árbol gigante, date prisa. En cuanto a Dumbledore, lo retendremos. Muy bien. Filrod miró a Dumbledore, luego asintió con la cabeza, Recuerda no usar Phantom para subir, Dumbledore también puede realizar Phantom Move en este misterio, él te seguirá detrás, la trayectoria espacial se une. Finalmente, Filrod se convirtió en una niebla dorada y voló hacia arriba. Muchos insectos brillantes se sobresaltaron en el camino. Rodearon todo el espacio. Kanaan tuvo que tener cuidado para evitar estos errores para evitar ser visto. También pensó en subir para ver la situación de Beran y Witt, pero si voló directamente, estos insectos lo sorprenderían nuevamente. En este momento, la siguiente situación ha cambiado. Jorlinster, la túnica negra aturado es Auror Schuster. Dijo Dumbledore de repente, sus palabras increíbles. ¿Es Schuster? Canaan estaba un poco conmocionado, no esperaba que el pequeño jefe del Congreso Mágico Americano fuera cómplice de la misteriosa organización. De esta manera, el ataque a la biblioteca y el caos en el concurso de Kidich también involucraron a Schuster, por lo que las acciones de la organización fueron tan fluidas. Señor Dumbledore, ¿cómo me encontró? Schuster se quitó el sombrero y sonrió con impotencia. Al principio, cuando estaba investigando el ataque a la biblioteca, era un poco escéptico. Heredaste los talentos de tu madre. Siempre has tenido talento para investigar los corazones de las personas. No creo que tu gente sea penetrada por organizaciones misteriosas. En segundo lugar, yo es cierto que hay personas dentro de la misteriosa organización, y se han recibido muchas noticias indirectamente, y finalmente estás seguro de que tienes una relación con ellas. Recuerdo lo lindo y encantador que eras cuando eras pequeño. No puedo creer lo que pensarían tus parientes si lo supieran. Dumbledore miró a Schuster, decepcionado en sus ojos. Bien, viejo amigo, siempre has sido tan hipócrita. Rubo Linster interrumpió en voz alta, miró a Schuster de nuevo. Está bien, vamos juntos, vamos a otro mundo. Schuster le dio unas palmaditas en la mano, la miró a los ojos llenos de cariño y finalmente sacudió la cabeza suavemente. Luego se volvió para mirar a Dumbledore con un tono de voz firme. Señor Dumbledore, no me arrepiento. Después de esto, me rendiré al Congreso Mágico. Pero antes de eso definitivamente enviaré a Jolins, vamos. Excepto por tu arma. Sin esperar la respuesta de Dumbledore, Schuster tomó la iniciativa. Llegó una luz blanca y Dumbledore agitó su varita ligeramente para bloquear el golpe. El poder de este hechizo no era fuerte, y vio que Schuster no tenía intención de lastimarlo. Miró a los dos tomados de la mano, con las cejas cerradas, y suspiró levemente. En este momento, de repente no sabía si insistía en que tenía razón. ¿Por qué no lo haces? Llamó Phil Roth. Schuster, sentémonos y hablemos, creo que podemos hablar con franqueza, dijo Dumbledore lentamente. Viejo, ¿todavía quieres retrasar el tiempo? Si Jorinster apretó su varita con fuerza, no le creyó a Dumbledore en absoluto. Jorlinster, creo que puedes hablar conmigo con calma. No hemos tenido una buena conversación entre nosotros durante mucho tiempo, dijo Dumbledore suavemente. ¿De qué puedo hablar? ¿Fuiste castigado por un asunto insignificante y nos dejaste perder la copa de la academia por Slytherin? ¿Sabes que no he mirado en la academia de las serpientes desde entonces? Echaron un vistazo cuando llegué, dije, maldita mestiza, permítenos perder nuestra gloria. Dijo enojado Ruggolinst, pensando en la escena en ese momento, sus emociones estaban un poco excitadas. Realmente lo siento. Pero te castigé porque estudiaste magia negra sin permiso. Ese tipo de magia mental dañina es demasiado dañina, dijo Dumbledore con un corazón pesado. No lo creo, no importa cuán poderoso sea, está controlado por personas. ¿Y, no soy bueno ahora? Solo veo los beneficios que esta magia me brinda, me da coraje. Y ahora nadie se atrevió a apuntarme la nariz con una varita y dijo, eres un hombre feo con sangre. Si se atreven a maldecirme así de nuevo, no me importa darles una maldición de taladro para que siempre prueben, jajaja. Ruggolinst sonrió con locura. Dumbledore negó con la cabeza, y sus ojos azules miraron seriamente a Ruggolinst. Voldemort lo pensó en ese momento. Era como tú, cautivado por el poderoso poder de la magia negra, y finalmente perdió el control, dándole el mundo mágico ha traído enormes pérdidas. Eres mucho mejor que él debido a los sentimientos entre tú y Schuster. Este poder te mantendrá un poco sensible. Dumbledore bajó su varita y miró a Schuster, persuadada a usar este tipo de magia negra por demasiado. ¿No nos detienen? Se preguntó Schuster. Oh, no quiero ser un gran villano. www.mglobel.com Dumbledore sonrió y entrecerró los ojos. Pienso en ello, a veces no es demasiado bueno insistir en una cosa, ni yo se necesitan algunos cambios. Jorlinster, te pido disculpas, no esperaba que eso te lastimara todo el tiempo Dumbledore, se inclinó y le hizo una profunda reverencia, su barba blanca fue lo suficientemente rápida como para llegar al suelo también. Si Linster se quedó allí, no dijo nada, pero por sus manos temblorosas, no estaba de humor tranquilo. Parece que realmente necesito modificar los métodos de enseñanza de Hogwarts, y tengo que revisarme. Es realmente malo que los niños superdotados me odien. Tom, filro especial, tú y un niño que aún no ha ingresado a la escuela. Oh, es realmente mucho en lo que pensar. Dumbledore se palmeó la cabeza y sonrió. Señor Dumbledore, ya lo está haciendo muy bien. Schuster fue infectado por la atmósfera y dijo con una sonrisa. Es un buen trabajo, pero no es suficiente para educar a los niños. Dumbledore le dio unas palmaditas en el hombro de Schuster y luego dijo, está bien, subamos juntos, también quiero ver veamos cómo se ve una matriz de teletransportación en todo el mundo. Debería sorprenderte, pero ¿puedes realmente realizar una transferencia fantasma? Todavía confío en un bebé con atributos espaciales para apenas llevar a Jolín Linster a moverse en el espacio, preguntó Schuster. Corta distancia, está bien Dumbledore encendió el anillo colgante en su mano derecha y sonrió, este también es mi bebé. Schuster asintió, luego arrastró a Jolín para realizar un cambio fantasma. Dumbledore sintió las huellas del espacio que quedaba, y su figura desapareció cuando se dio la vuelta. Canaan se mostró en el aire. Realmente no esperaba que la trama fuera tan sorprendente. Especialmente Dumbledore dejó su persistencia y tomó la iniciativa de disculparse, lo que realmente lo hizo mirarlo. Esto es lo mejor, estoy aliviado. Canaan suspiró aliviado, y luego instó al ojo pseudo-agonoto, un círculo verde alrededor de sus brazos, abrió el espacio del espejo. Llegó al final del espacio del árbol gigante y descubrió que Dumbledore estaba sentado en la alfombra mágica voladora de Azki, flotando en el aire, incluidos de Rann y Witt. ¿Entonces estás reconciliado así? Witt estaba un poco raro. Él y Azki fueron retenidos como rehenes y retenidos aquí durante todo un día solo para reparar el maldito conjunto de teletransportación. Había estado esperando que Dumbledore lo rescatara, pero no esperaba que Dumbledore viniera, pero el final del incidente lo sorprendió un poco. Entonces, ¿vamos a arreglar estas cosas? Preguntó Witt, señalando la matriz de teletransportación gigante sobre su cabeza, frunciendo el ceño. Esta es una matriz de transmisión circular construida por rayos blancos, flota en el aire y brilla intensamente. Canaan sintió que la matriz de teletransportación tenía el mismo principio que la matriz de teletransportación en el dosel exterior, excepto que la matriz de teletransportación era más grande y más complicada. Witt, realmente necesito molestarte. Dumbledore sonrió disculpándose, luego tomó una caja de fríjoles de varios sabores en la alfombra mágica y se la comió. Señor Dumbledore, no me resulta problemático. Como saben, mi trabajo está muy ocupado. Esta vez fui arrestado y perdí mucho tiempo. ¿Mi alfombra mágica también fue requisada por ellos? El mago indio Azk parloteó, sintió que su pérdida era muy grande. Señor Aztec, después de que este asunto termine, le daré una compensación satisfactiva. Dumbledore sonrió y dijo que acababa de comer un frijol con sabor a miel y que estaba de buen humor. Después de escuchar la promesa, Aztec sonrió felizmente. Señores, aunque el ambiente aquí es bastante bueno, pueden comer y beber. Gebete abrió una bolsa de refrigerios. No me importa que una varita me apunte a la cabeza. Pero no puedo esperar a decirle una palabra, la situación de teletransportación no es tan optimista como piensas. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jorinest con ansiedad. Guit la miró. La energía requerida para esta matriz de teletransportación en todo el mundo es muy grande. Incluso si este gran árbol se usa como suministro de energía, encender la matriz de teletransportación aún requiere energía especial, similar al verde que usaste antes. Joya. Tengo dos aquí, ¿no es suficiente? Jolin Lins sacó dos esmeraldas. No es suficiente, cuatro es una estimación conservadora. Guit agitó la mano. Tengo uno aquí. Schuster también sacó una esmeralda. Oh, también tengo uno aquí. Dumbledore también tomó uno de sus brazos. Está bien, reúnanse. Sin embargo, quiero recordarles que una vez que se activa la matriz de teletransportación, el poder dentro de la gema también se drenará. Si no tenemos esmeraldas, es posible que no podamos regresar del secreto. Guit pensó por un momento y finalmente dijo lentamente. Todos guardaron silencio por un momento. ¿Hay alguna otra forma de regresar? Preguntó Phil Roth. No creo que haya más. Incluso si puedes usar Phantom Shift, no puedes regresar. Este misterioso reino está realmente muy lejos de nuestro mundo. Deberías poder sentirlo desde el momento en que entra. Realmente no hay una buena manera para él. Dumbledore, el señor Escamander afuera también tendrá esmeraldas. Preguntó Phil Roth. No lo creo, Escamander me trajo. Y me esforcé mucho para conseguir esta gema. Dumbledore sacudió la cabeza. Mirando esta escena, Canaan arrastró la barbilla en la contemplación. Parece que Neut no le contó a Congra sobre las esmeraldas, pero Neut es de hecho una persona que puede guardar secretos. ¿Hay solo estas cuatro esmeraldas? ¿Tienes alguna noticia sobre otras gemas? Preguntó Gubit. En realidad, en el ataque a la biblioteca en ese momento, el Congreso Americano de Magia una vez perdió una esmeralda. Al mirar a los ojos de todos, Schuster hizo una pausa y luego agregó. La noticia de la esmeralda fue revelada por mí. Para Jorrinster, ella también envió un mago negro llamado Vimiru en su organización para robar gemas. Vimiru fingió ser yo y robó con éxito la esmeralda del edificio Volvos, pero finalmente encontramos su cuerpo en un páramo a las afueras de la ciudad de Nueva York. ¿Quién lo mató? Preguntó Phil Roth. Desafortunadamente, no quedan muchos rastros, y la varita de Vimiru se ha ido. Pero después de nuestra investigación, descubrimos que Schuster murió de una maldición mortal, su propia maldición mortal. ¿No estás bromeando? ¿Quién te dará esa cosa a ti mismo? Dijo Delán de repente, y sintió que después de más discusiones de esta manera, las cosas en Canaán podrían quedar expuestas. Debe encontrar una manera de perturbar el agua. Así es como es Schuster le dio a Delán una mirada profunda. ¿Es Schuster, sospechas que el hombre que mató a Vimiru era la misma persona que finalmente falsificó tus tofios en la biblioteca? Preguntó Phil Roth, frunciendo el ceño. Sí, también sospecho que Canaán Brian tiene algo que ver con esto. Schuster cortó el ferrocarril. ¿Cómo es posible que todavía sea un niño? Beto Delán. Dumbledore escuchó el argumento de todos www.mlnovel.com sonrió. Sé que este niño en Canaán ha escondido muchos secretos, pero no es un chico malo, y le creo. Canaán lo miró todo y sonrió levemente. No esperaba que Dumbledore hablara por él. Caballeros, ¿no están hablando de la esmeralda? ¿Cómo involucró al señor Brian? Intervino Aziz, recordando los antiguos libros de la fundación Magin y Alchem y que Canaán había dicho. Cosas. También creo que el señor Little Brian no estará involucrado en este asunto. Gwitt también expresó su opinión. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de perder una esmeralda? ¿Vamos a encontrar al niño? Preguntó Horínster con ansiedad. Ella no sabía por qué todos cambiaron su enfoque a un mago menor. Phil Roth llegó al oído de Delán y le susurró. Delán, sé que fuiste rescatado en la biblioteca. Me dijiste todo lo que sabes, necesitamos esa gema. Delán miró a los ojos de Phil Roth y sacudió la cabeza profundamente. Lo siento, Phil Roth, no sé nada. Delán, ¿qué más tienes que esconder de nosotros? Estamos a un paso del éxito ahora. Rudo Linster los miró susurrando y de repente gritó, arrojó su varita enojada. La atmósfera de repente se puso tensa. En este momento, el espacio flutuaba ligeramente. Una hermosa chispa dorada apareció en el aire, y finalmente formó una puerta espacial dorada. Una figura roja del otro lado salió de la puerta del espacio y flotó constantemente en el aire. A todos, creo que puedo responder todas sus preguntas. Además, los llevaré a casa por cierto. Canaan llevaba una capa suspendida, con un ojo de motoseudo agosto colgando de su pecho, y apareció frente a todos. El tiempo era urgente, tenía que beber la decocción compuesta con la adición de cabello escadar. Esta vez usaba la cara de escada e hizo algunas modificaciones en su cara. Tenía las cejas y la barba del pelo afeitadas. El sombrero rojo en su cabeza también era invisible y tenía magia fija, revelando una cabeza calva y lisa. —¡Maestro Gulli! —exclamó Guit. Se frotó los ojos. No podía creer la escena frente a él. La vestimenta de Canaan es la misma que la maestra suprema descrita en el libro, y usa la técnica de apertura del espacio descrita en el libro, que también es un círculo dorado. —¿Existe realmente un karma-tag? —¿Qué pasa con los tiranos? —murmuró Guit. Sintió que su visión mágica del mundo se había derrumbado durante más de treinta años. —Guit, soy el maestro supremo de la generación karma-tag, no tienes que preocuparte, este mundo es solo karma-tag, y no hay tirano. Canaan miró al Guit algo desordenado y sonrió y se consoló. —¿Maestra suprema? —¿Entonces en este camino nos estás siguiendo? Filrod levantó las cejas. Sintió que esta cara le era familiar. —Lo siento mucho, nuestro mago de karma-tag ha estado protegiendo secretamente este mundo, así que debes asegurarte de no hacer nada que dañe la tierra. Canaan inclinó la cabeza en tono de disculpa. —Entonces, ¿quieres detenernos? Jolin-Lin estaba aterrorizada. No podía ver a través de la maestra suprema que apareció de la nada y no pudo evitar apretar su varita. —No, no, uno de los principios básicos de Kamak-tag es no interferir con el desarrollo normal de cualquier situación, y también se ha llegado a un consenso. —Creo que esta matriz de teletransportación se abrirá tarde o temprano, explicó Canaan. —Maestro supremo, fingí preguntar, ¿he estado en el mundo mágico durante tantos años, por qué nunca escuché el nombre de Kamak-tag? Preguntó Dumbledore. —Kanahan miró directamente a los ojos azules de Dumbledore y sonrió. —Señor Dumbledore, Kamak-tag es la última barrera protectora en este mundo y nunca ha sido conocida por los extraños. Al igual que su actitud hacia los mugles, también vamos a amnistizar a los que conocen Kamak-tag. Dumbledore asintió solemnemente, solo probó a Canaan con la telepatía, pero no encontró nada. —Ese maestro supremo, ¿quieres amnistizarnos después de este incidente? —intervino Gubit en este momento, no quería vivir como un grupo de mugles en un mundo cegado. —No, ya tienes derecho a saber la verdad. —¿Cuál es la verdad? —preguntó Gubit. —Veo en futuros clips que nuestro mundo enfrentará algunas crisis en el futuro cercano. Estas crisis pueden ser desafíos u oportunidades. Resonó la voz de Kanahan, espesa y poderosa. —¿Puedes dar más detalles? Dumbledore frunció el ceño y preguntó rápidamente. —Señor Dumbledore, decir que algunas cosas cambiarán el proceso futuro y empeorarán las cosas, Kanahan sacudió la cabeza y dijo misteriosamente. —¿Será eso causado por nuestra apertura de esta matriz de teletransportación? Preguntó ansiosamente Aztec, y miró a la multitud nuevamente, si no nos rendimos, ¿qué pasa si el mundo realmente nos invade? —¿Qué hacemos? —No puedo vencerlos. —¡Cállate, indio! —Jolín Lins primero miró a Azki ferozmente, luego miró a Kanahan, esperando su respuesta. —Este desafío puede provenir de una invasión externa o un cambio dentro del mundo mágico. —No cambiará debido a su elección hoy, es solo temprano y tarde, finalizó Kanahan, mirando la mirada. —Las personas dignas están un poco orgullosas de sí mismas. —El primer paso para ser un palo de Dios es engañar a la gente. —¿Tienes alguna buena solución? —preguntó Dumbledore. —Este es el significado de mi apariencia y el significado de Karmataj. Kanahan hizo una pausa y luego dijo. —Kanahan Rian es mi aprendiz, y escribió Marbel bajo mi instrucción. —En un libro, espero que más personas sepan sobre Karmataj, para que cuando aparezca Karmataj, nadie se resista. —Dumbledore asintió y adivinó. —¿Vas a confiar en Karmataj para resistir esta crisis? —No solo confiando en el Karmataj, sino también en todos nosotros. —Enseñaré algunos de los métodos de guía mágicos y magia básica en el Karmataj a las personas adecuadas para resistir la crisis desconocida. —Señor maestro, ¿habla en serio? —¿Puedo aprender también estas magias? —dijo Guit emocionado. —Por supuesto, cualquiera puede, siempre que pasemos la prueba. Kanahan sonrió amablemente. —Señor maestro, ¿no sabe que el señor Orneim mencionado por el señor Little Brian también es un mago de Karmataj? —preguntó así de repente. —El señor Orneim es el alquimista de Karmataj y uno de los maestros de Kanahan, Kanahan asintió y dijo www.mlnovel.com —Eso es genial, mira si puedo oír a Karmataj, de hecho, tengo mucha investigación sobre alquimia. —La alfombra mágica voladora frente a ti es mi trabajo de alquimia. Escuché que Karmataj tenía un maestro alquimista, y Azker inmediatamente mostró una mirada agradable, vendiéndose duro. —Es realmente genial, creo que también tendrás la oportunidad de conocer al maestro Orneim. Sin embargo, espero que no expongas la presencia de Karmataj después de que salgas. Kanahan miró a todos. —¿No estás diciendo que Karmataj necesita aparecer? —preguntó Weed de una manera perpleja. —Karmataj solo esperará a sus seres queridos y solo los dejará descubrir. —Y la aparición temprana de Karmataj tendrá un impacto desconocido en el futuro, Kanahan sacudió la cabeza y los dioses se quedaron sin aliento. Kanahan miró a Dumbledore nuevamente, se inclinó levemente y luego dijo. —No quiero que Kanahan sea molestado tampoco. Él es el maestro supremo de la próxima generación que he elegido. Sin embargo, seguirá estudiando en Hogwarts. El director Dumbledore puede dejarlo pasar un buen rato en Hogwarts. —Kanahan es un buen chico, también me gusta mucho, lo cuidaré, prometió Dumbledore con una sonrisa. En este momento, Kanahan miró a Philrock y descubrió que se estaba mirando dudoso. —¿Me reconociste? —Pensó Kanahan, sabiendo que solo Philrock había visto a Skadar. Aunque se afeitaba el pelo de la cara y lo modificaba, no había garantía de que Philrock no lo reconociera. —No, debes enviar a Philrock lejos lo antes posible. Kanahan se decidió y sonrió y les dijo a todos. —Hablaré con ustedes en detalle después de lo del Karmataj. Ahora reparemos esta matriz de teletransportación. —Novelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. —Por supuesto. Philrock sonrió. Aunque sentía que el Maestro Supremo parecía haberse conocido, realmente no podía recordarlo. Como guardia de la biblioteca, había visto a innumerables personas todos los días, y su apariencia era similar. Lo más importante es que mientras se repare la matriz de teletransportación, él puede alcanzar otro mundo. La civilización mágica allí casi ha alcanzado su punto máximo, y su fuerza allí. Vida eterna parecen estar al alcance. Esta es la meta que persiguió en su vida. En palabras de Kanaan, Gwit y Azit también comenzaron los trabajos de reparación. —Azk, ayúdame a encontrar algunos escarabajos brillantes en forma de diamante. —Necesito sus alas, dijo Gwit. —No hay problema. Azit condujo la alfombra mágica y voló hacia el tronco dentro del árbol gigante, recogiendo el escarabajo brillante unido a él. Muchos puntos de refracción de este enorme conjunto de teletransportación se completan con las alas del escarabajo brillante. Pero a medida que pasaba el tiempo, incluso las cáscaras duras de las alas con magia protectora quedaron tan marcadas que ya no podían usarse. Pero Gwit sólo necesita reemplazar estos caparazones duros dañados. —Señor maestro, ¿podemos hablar? Dumbledore dio un paso adelante. Kanaan asintió con la cabeza, chasqueó los dedos, y un espacio en forma de espejo como fragmentos de vidrio apareció frente a él, cállate aquí, hablemos adentro, y luego entró primero. Esta mano indudablemente calmó a mucha gente, incluso Gwit y Azge bajaron las manos y volvieron la cabeza para mirar el espacio del espejo. Dumbledore parecía digno, aunque el reparto fue corto, las fluctuaciones espaciales fueron muy rápidas. Pero puede sentir que si quiere abrir este espacio reflejado, probablemente necesite tener un conocimiento muy profundo del espacio. —¿Tienes algo que decirme? Kanaan abrió la puerta. Fue sólo que Dumbledore miró el espacio circundante con cierta curiosidad, también vio a Zip conduciendo la alfombra mágica constantemente buscando el escarabajo brillante. —El espacio espejo es la proyección del mundo exterior, por lo que todo lo que sucede afuera se reproducirá aquí. —Hay una introducción a esta magia en el libro de Marvel, debiste haberla leído, explicó Kanaan. —Lo hice, pero nunca me sorprendió lo que vi. Dumbledore sonrió, luego se dio la vuelta y dijo seriamente. —Señor maestro, quiero hablar con usted sobre la futura crisis de nuestro mundo. —Cosa. —Ya dije lo que deberías decir, ¿qué más quieres saber? Kanaan estaba indefenso. No esperaba que Dumbledore acudiera a él por este asunto. Parece que su actuación en este momento es realmente buena. Dumbledore tropezó. —¿Hay algún Voldemort en la imagen futura que veas, será él la crisis del mundo mágico al que te refieres? —preguntó Dumbledore lentamente. Kanaan miró a este mago blanco cada vez más viejo y poderoso, Shue Wasuanguai, y probablemente entendió sus preocupaciones internas. Él dijo. —No sé si Voldemort se convertirá en una crisis en el futuro, pero puedo contarte algunos secretos sobre Voldemort, el secreto de su inmortalidad. —¿El secreto de la inmortalidad? —¿Cuesta algo? —preguntó Dumbledore apresuradamente. —No, puedes ocuparte de Kanaan por mí. Kanaan sonrió y dijo. Voldemort dividió su alma en siete pedazos y los puso en diferentes contenedores antes de su muerte. —¿El Horrocrux? —Dumbledore recordó rápidamente el recuerdo del Horrocrux en su mente, ¿qué tipo de magia malvada se relaciona con el alma? —El proceso mágico es realmente malvado, pero también es poderoso. —Mientras haya un Horrocrux en este mundo, Voldemort no morirá, Kanaan asintió. —¿Sabes qué son los Horrocruxes? Dumbledore miró a Kanaan con los ojos de Shiri. Kanaan frunció el ceño, sabía que Dumbledore estaba buscando Horrocruxes en la película y murió de vejez debido a la maldición de Voldemort. No quería que Dumbledore tuviera problemas debido a sus primeros spoilers. —Señor Dumbledore, saber demasiado no es algo bueno para usted. Kanaan se encontró con la mirada de Dumbledore. —Pero puedo decirle que puede haber un Horrocrux aquí, ese es Jolin Linist. El diario de cuero negro en la mano. —¿Jolinist? —Dumbledore frunció el ceño. No sabía qué trato tenía Horrinst con Voldemort. Pero su relación con Jolin Linist acaba de relajarse, y si hay otra disputa sobre el diario, valdrá la pena la pérdida. No quería que sus alumnos lo odiaran más. —Gracias, señor maestro. Dumbledore guardó silencio por un momento, asintió y salió lentamente del espejo. Kanaan también siguió el espacio del espejo. En este momento, Filrock en la alfombra mágica de repente levantó la mano. —Señor maestro, ¿podemos hablar? Los ojos de Kanaan se entrecerraron ligeramente y miró a Filrock. —Por supuesto. Después de entrar en el espacio reflejado, Filrock también miró a su alrededor con curiosidad como Dumbledore. —Fillrock, ¿quieres hablar conmigo? Preguntó Kanaan www.mlnovel.com, dijiste que mientras estés cerca y hayas pasado tu prueba, ¿puedes aprender Kamaktaj magia? Preguntó Filrock. —¿También quieres aprender la magia de Kamaktaj? Preguntó Kanaan. —Sí, señor maestro. Pero en realidad quiero intercambiar magia con usted. Kanaan se interesó y sonrió. —¿Qué magia tienes para intercambiar? —Fillrock sacó su varita, un hechizo que es más poderoso que el hechizo dividido en cuartos y cinco, y mi magia voladora, todos deberían haberlo visto. —Quiero cambiarlos por tu espejo y abridor de espacio. —Fillrock, ¿sabes que tu magia no es atractiva para mí? —Kanaan sacudió la cabeza. Aunque estaba realmente interesado en la magia que dijo Filrock, quería aprender las dos preciosas magias de Guji solo, pero ni siquiera lo pienses. —Y, antes de que no haya un poder fuerte, él no va a enseñar esta magia hasta el fondo, lo cual es demasiado dañino. —Señor maestro, también es posible un tipo. —Si todavía necesita algo, podemos hablar de eso nuevamente, dijo Filrock de mala gana. —Los dos tipos de magia que mostró Kanaan son muy atractivos para él, lo cual es muy adecuado para escapar y esconderse. —Si puede conseguirlo, incluso si vaga por otro mundo mágico, no habrá mucho peligro. —No hables, Filrock, deberías irte. —Kanaan se negó severamente, hay personas que no temen por la magia. —No puedo pasar mi examen. —Señor maestro, ¿no lo piensa más? Al escuchar la respuesta de Kanaan, Filrock apretó su varita y su voz fue un poco rápida. La dirección de acceso al sitio web es... Kanaan sonrió, vio la varita que levantó gradualmente y lentamente dijo... —Filrock, estás aturdido por el deseo, ahora eres muy irracional. —Lo siento, siempre tengo que intentarlo. —Filrock sonrió, y tenía mucha confianza en su fuerza. Quería ver si el maestro supremo era realmente tan poderoso como decía el libro. Frente a Filrock, listo para irse, Kanaan estaba inexpresivo, pero realmente quería reír. Durante mucho tiempo había querido encontrar a alguien para demostrar, pero nadie saltó. Ahora Filrock se atreve a dispararle en el espacio del espejo, pero realmente está buscando su propio camino. Los labios de Filrock se torcieron, su varita tembló y un hechizo azul mezclado con electricidad golpeó a Kanaan rápidamente. Este es uno de sus hechizos más poderosos que puede destrozar fácilmente la carne humana. Kanaan miró la maldición que volaba frente a él, sonrió levemente, su dedo en el espacio frente a él, un espejo plateado apareció de repente. La maldición golpeó la superficie del espejo y apareció un estallido de ira. Kanaan recuerda que el Doctor Estrange una vez usó una barrera espacial para bloquear el golpe de la joya infinita en la mano del tirano, y también trató de usar el poder del espacio para defenderse. Esta es la primera vez que lo usa. Ahora parece que el efecto es realmente bueno. Filrock vio su ataque fácilmente tomado por el dedo de Kanaan, y la sonrisa en su rostro desapareció gradualmente. Filrock, la autoconfianza ciega a menudo mata a los hombres sabios. Espero que puedas recordar esto cuando estés en un mundo nuevo. Kanaan estaba de la mano, solo podemos darnos cuenta de la magia cuando tenemos temor en todo el verdadero significado. Señor Maestro, no quiero escuchar su verdad. Desde que hablamos, déjenme salir, Filrock lamentaba algo el brusco movimiento que acababa de hacer. A juzgar por la tentación de este momento, este Maestro Supremo no es su enemigo. No, Filrock, no creo que tengas asombro por el verdadero poder. Necesito que te des cuenta de esto. Kanaan sonrió con picardía. Después de eso, Kanaan instó al ojo pseudo-agonoto, la luz verde brilló y la mano derecha se movió lentamente, volteando directamente todo el espacio del árbol gigante 90 grados. Filrock vio los cambios violentos en el espacio circundante, y no pudo evitar sentir una repentina palpitación. Rápidamente se convirtió en niebla dorada y huyó hacia el espacio en la raíz del árbol. Kanaan sonrió levemente, su gesto cambió instantáneamente, el espacio en la raíz del árbol colapsó instantáneamente, el espacio cada vez más pequeño obligó a Filrock a esquivar rápidamente, y tuvo que volar de regreso. Señor Maestro, me equivoqué, confesé, gritó a toda prisa. Filrock, la arrogancia es la tumba de un tonto. Todavía eres muy duro en tu corazón. Parece que Dumbledore no te enseñó bien. Kanaan ignoró el pensamiento y aún plegó el espacio. Maldita sea. Regañó Filrock, y miró a Kanaan, que había estado parado allí, listo para pelear. No es su estilo golpearlo. Caído. La maldición le disparó a Kanaan. Esta vez no se atrevió a usar magia poderosa. Kanaan vio el contraataque de Filrock, sacudió la cabeza con una sonrisa y luego envolvió su capa, su figura desapareció en su lugar. Al segundo siguiente, su figura apareció sobre la cabeza de Filrock, sosteniendo un escudo dorado y aplastándolo. ¡Guau! Con un sonido claro, Filrock cayó al suelo y la varita en su mano salió volando. Kanaan sonrió y dio un paso adelante para recoger su varita. Aunque Guji una vez confesó que este tipo de ataque fue muy grosero, Kanaan sintió que esa era la forma en que los hombres reales debían luchar, especialmente el sonido del impacto, la sensación de shock que lo fascinaba. Y para lidiar con este tipo de mago con una varita mágica, el combate cuerpo a cuerpo es la forma más directa. Primero lo guardaré para ti, y te lo daré antes de que te vayas. Kanaan dio un paso adelante para construir una cuerda dorada con forma mágica. La cuerda voló por sí sola y ató a Filrock. Espero que puedes reflexionar sobre tu comportamiento y si conoces a otras personas, no hablarás tan bien como yo. Entonces, Kanaan sacó a Filrock del espacio reflejado y lo arrojó sobre la alfombra voladora bajo la vigilancia de la multitud. Que el señor Filrock lo reflexione solo. Kanaan no explicó demasiado. Luego examinó todo el espacio y descubrió que Dumbledore estaba teniendo una acalorada conversación con Jolin Lindst, pero por la expresión triste de Dumbledore, la situación no era la ideal. Señor maestro, ¿puedo hablar con usted? En este momento, Delán levantó la mano y sonrió. Por supuesto. Respondió Kanaan con una sonrisa. Al ver a Kanaan y Delán entrar en el espacio reflejado, Gwitt dejó su trabajo y se inclinó junto a Filrock. Hermano, ¿cómo provocas al maestro supremo? Realmente tienes coraje. Filrock volvió la cara hacia el otro lado y no pareció querer responder a la pregunta de Gwitt. Ahora estaba atado con cuerdas doradas, incapaz de ejercer ninguna fuerza. Y también sintió un dolor en la cabeza, que sintió que era su mayor vergüenza. Eh, dime qué magia usa el maestro supremo para abrazarte, ¿tienes algunos golpes? Preguntó Gwitt de mala gana, estaba muy interesado en lo que sucedió en este momento. Filrock enterró su cabeza en la alfombra mágica como un avestruz. Sin embargo, Gwitt todavía tuiteó a su lado, como si no se detuviera sin obtener una respuesta. Está bien, señor Gwitt, todavía necesita el trabajo de reparación de Matrix. Dámelo aquí. Dumbledore apareció detrás de ellos, le dio unas palmaditas en el hombro a Gwitt y dijo suavemente. Gwitt sacudió la cabeza impotente y se fue de mala gana. Realmente no esperaba que pudieras venir y seguir apareciendo de esta manera, lo que está más allá de mis expectativas, se rió Edelan. No me preocupo solo por ti, sino por tu fuerza, bromeó Gwitt. Oh, de hecho, cada vez que te encuentras con una crisis, parece que siempre me has protegido, se rió Edelan, ja, mostrando el aspecto de la memoria. Tienes que irte esta vez. Preguntó Kanan de mala gana. Desde que ingresó al mundo mágico, Edelan realmente lo ha ayudado mucho, y también es un amigo de confianza. Tengo mi misión y debo irme, dijo Edelan sentimentalmente. No digas esto, de hecho, siempre quise saber, Gwitt y Hegemoni, ¿realmente existen estos personajes? Preguntó Edelan con curiosidad. Por supuesto que sí, pero no están en este mundo, y Gwitt es de hecho mi maestro, dijo Kanan. Deran asintió, tienes que ocultar tu identidad. Si la expones, el mundo mágico no te lo permitirá, y tienes que hacer las cosas lentamente. No tolerarán la magia de otro sistema para reemplazarlos. Bueno, tendré cuidado Kanan también asintió. También sabe que en realidad está bailando a espada ahora. Si se descubre que tiene abusos, probablemente será hostil con todos. Sin embargo, cuanto mayor sea el peligro, se obtendrán más ganancias www.mnglnovel.com Si quiere ganar más puntos de suerte, debe pararse frente al escenario y espiar a las personas maliciosas, eso es inevitable. Bueno, puedo ver que quieres construir tu propio poder y aumentar tu influencia. No puedo ayudarte demasiado. Esta es la clave del tesoro 345 del pabellón Gwling. Espero poder ayudarte. Deran sacó una llave y se la entregó a Kanan. Oh, genial. Tengo un dolor de cabeza por Jim Hialon recientemente. ¿Cuánto hay en él? Dijo Kanan emocionado. Recientemente vendió muchos recursos en el reino secreto, probablemente unos 20,000 galones de oro. Deran dijo con una sonrisa, que también estaba muy feliz de ayudar a Kanan. Y después de que me vaya, ayúdame a cuidar al viejo. Le gusta conversar. Es suficiente encontrar a alguien que lo acompañe. En cuanto a la gloria de la familia Hoffman, no te estreses demasiado. Haz lo mejor que puedas. Relájate, me encargaré del abuelo Hoffman, excepto que a veces molesto, es bastante fácil llevarse bien con él. Jaja, entonces estoy aliviado. La dirección de acceso al sitio web es. Cuando Kanan sacó a Deran del espacio del espejo, descubrió que la gente ya los estaba esperando en la alfombra mágica voladora, y el patrón de la matriz de teletransportación en la cabeza era diferente al anterior, y parecía estar reparado. Señor maestro, ¿puede dejar al niño Phil Roth? Pido disculpas por usted. Dumbledore inclinó levemente la cabeza y fue gentil. No hay problema, creo que el señor Phil Roth debería haber reconocido su error. Kanan extendió la mano y la cuerda dorada voló al instante. Esta es tu varita, espero que puedas protegerla. Kanan arrojó la varita a Phil Roth nuevamente. Gracias, señor maestro, respondió Phil Roth asombrosamente. Kanan asintió y señaló que el orgulloso personaje de Phil Roth se disculparía con él en público. Realmente no sé qué le dijo Dumbledore y lo hizo hacer un gran cambio. Guit, ¿podemos empezar ahora? Preguntó Hollins con ansiedad. Por supuesto, dado que el maestro supremo está aquí, comencemos. La matriz de teletransportación anterior tiene cinco ángulos de refracción clave, y todos necesitan poner cuatro esmeraldas al mismo tiempo. Si no hay un accidente, la matriz de teletransportación debería comenzar. Dijo Guit. Señor Guit, ¿está seguro de que esto está bien? Le preguntó Schuster a Hollins de manera perturbada. No tengo una mejor manera. ¿Quién te permitirá tener solo cuatro gemas? La esquina restante puede requerir que el maestro supremo nos ayude a estabilizar el espacio. De lo contrario, la matriz de teletransportación no se ha activado, y el espacio aquí puede ser inestable. Y ocurrió una explosión, y arriesgué mi vida para acompañarte. Guit frunció los labios. No hay problema. Kanan asintió con la cabeza, luego voló hacia la esquina del grupo de teletransportación y flotó allí. La fuente de luz sobre su cabeza iluminó al ladrón que brilló su calva, y parecía que fuera otra fuente de luz. Bajo el mando de Guit, Schuster, Phil Roth, Dumbledore y Hollins llevaron las esmeraldas a las otras cuatro esquinas del conjunto de teletransportación. Las gemas pueden sentirse atraídas por la matriz de teletransportación, debes sostenerla, preguntó Guit en voz alta, y luego miró el momento. Es ahora, déjalo ir. Tan pronto como la voz cayó, la matriz de teletransportación irradió violentamente bajo el suministro de energía de piedras preciosas, y Kanahan entrecerró los ojos. Kanahan parado en la quinta esquina solo sintió fluctuaciones espaciales muy fuertes, una presión invisible lo envolvió, y el espacio circundante parecía comenzar a colapsar. No está bien. Kanahan instó apresuradamente al ojo pseudo-agomoto, y la joya en el cofre de repente se puso verde. Sus manos agitan constantemente, y con la ayuda del espacio en la gema, peina este espacio inquieto. En el mundo exterior, el gran árbol gigante en forma de paraguas emite un haz de luz que conduce directamente al cielo, pasa a través de la máscara de luz transparente de Crescentisland y llega directamente arriba. Las criaturas en todo el reino secreto parecían estar perturbadas por esta escena dramática, y levantaron la vista una tras otra. El dragón de hielo estaba volando bajo en el bosque en este momento. Al ver esta escena, sus pupilas doradas y negras se encogieron e inmediatamente rugieron, luego agitó sus alas y corrió hacia el corazón del lago. Al pie de la montaña, Neud miró esta escena con sorpresa. Con la montaña como centro, la poderosa coerción se extiende por todas partes. El viento y el viento son desenfrenados, y el follaje y la grava circundante son lanzados al aire. —¿Qué hicieron dentro? —dijo Ludo Ruisi, aferrándose a Wu Wu, tapándose la boca y la nariz, arrastrando las palabras. Y Wu Wu pisó el lugar y siseó. Sintió la intensa sensación de presión espacial desde la cima de la montaña, e instintivamente quiso escapar de este lugar. —No está claro, parece que la matriz de teletransportación está abierta. Neud entrecerró los ojos y miró hacia adelante, apaciguando a Wu Wu con sus manos, incierto. Luego levantó su varita, y la punta de la varita arrojó luz azul claro, formando un gran escudo de luz redondo, protegiéndolos dentro. Dentro del espacio arbóreo gigante, teletransportación. Bajo la opresión del espacio, Canaán solo se sintió cada vez más luchando. Su conciencia estaba un poco confundida, y en este momento, el tiempo parecía estar quieto. Su conciencia parecía viajar a través del tiempo y el espacio. Vio el mundo opuesto a la teletransportación, que estaba llena de guerra y gritos en todas partes, y eran muy diferentes del mundo que Phil Rock había esperado. Tan pronto como la imagen se volvió, Canaán se recuperó nuevamente, y se sintió aliviado y calmado. En este momento, la sensación de presión espacial causada por la matriz de teletransportación también se está debilitando cada vez más, y las líneas en la matriz de teletransportación también tienden a ser estables, emitiendo una luz blanca suave. Bajo la luz blanca, un canal espacial azul apareció lentamente. Está bien, todos pueden comenzar, este canal puede desaparecer pronto, todos apúrense. Después de ver el canal espacial estabilizado, Witt les dijo a todos. Todos, yo voy primero. Los veremos de nuevo cuando tengamos la oportunidad. Delan llegó por primera vez a la entrada del túnel. Volvió a mirar a Canaán profundamente y entró en el túnel espacial. Me voy también, señor maestro. Realmente lo siento por el asunto en este momento. Esto es algo para usted. Espero ayudarlo un poco. Phil Phil te dio un paso adelante y vino a Canaán. Sube con un libro antiguo en ruinas. Canaán tomó el libro antiguo y asintió con la cabeza. Profesor Dumbledore, gracias por su enseñanza Phil Roth le hizo una reverencia a Dumbledore por tres segundos, luego entró al teletransporte sin mirar atrás. Canaán vio lágrimas brillando en los ojos de Dumbledore. Qué viejo tan sentimental. Schuster, yo también me voy, te amo. Si Jorinster fue el último en irse, vino a Schuster con un beso francés, independientemente de cómo se sintieran todos. Canaán escuchó el sonido de babear muy claramente. Volvió la cabeza para mirar www.mlnovel.com y encontró a Azki mirando inexpresivamente el desempeño de las dos personas frente a él, su garganta moviéndose ligeramente. Pero Guit se distanció silenciosamente de Azkra. Profesor Dumbledore, gracias por su enseñanza. De hecho, me gusta mucho su clase de metamorfosis. Tenemos la oportunidad de volver a verlo. Los ojos de Jolene estaban rojos e hinchados, y finalmente entró en el círculo de teletransportación. Las personas restantes miraron sus espaldas desaparecidas, pero nadie habló hasta que el canal azul desapareció frente a ellos. Maestra Suprema, ¿no nos envías de vuelta ahora? Mi familia debería estar preocupada por eso Guit, rompió el silencio y dijo con voz. Señor Escamander, todavía están afuera, y los enviaré a todos. Canaán asintió y abrió el portal. Los fuegos artificiales dorados destellaron, y un espacio que conectaba Crescent Island apareció frente a ellos. Sin embargo, el rugido del dragón y las llamadas humanas se escucharon repentinamente afuera. Canaán inmediatamente parecía digno, y parecía que Neut estaba en una mala situación. En este momento, en Crescent Island, Neut estaba montando a Wu, con un grupo de alquimistas sin varitas, para evitar la persecución del dragón. No esperaba que el espectáculo producido por el movimiento de teletransportación atrajera al dragón muy lejos. El dragón respiró dos respiraciones de dragón, y destruyó la máscara defensiva sobre Crescent Island. Cuando el dragón los vio, estaba aún más celoso, como si viera la muerte de su padre y sus enemigos, continuó cazándolos, dando vueltas en el cielo y respirando aliento de dragón. ¿Qué demonios le hizo Dumbledore a este dragón? ¿Por qué siguió persiguiéndonos? Gritó Loris con fuerza al cabello en la espalda de Wu Wu. ¿Auge? Un aliento de dragón blanco se disparó, de repente golpeó un gran hoyo en el suelo, y convirtió docenas de metros de vegetación circundante en esculturas de hielo. Las cejas de Neut estaban fuertemente cerradas. Ahora el espacio móvil en la isla se está volviendo cada vez más pequeño. La mayor parte de la tierra está cubierta de hielo. Wu Wu no tiene forma de correr sobre ella, y Wu Wu se ha llevado a cabo varias veces en poco tiempo. Shutrle, ya agotado, cada vez es más difícil evitar el aliento del dragón. Levantó la vista y miró al dragón de hielo a gran altitud, algo débil. De alguna manera, este dragón ha estado flotando en el aire y no volará hacia abajo. De lo contrario, todavía puede usar su varita por un tiempo, esperando que Dumbledore salga y los rescate. De esta manera, todos se convertirán en esculturas de hielo. ¿Auge? Otro aliento de dragones explotó a su lado. Esta vez, Wu Wu no tuvo tiempo de esquivar, el golpe frío y sus extremidades estaban congeladas. Bajo la influencia de la inercia, Neut cayó repentinamente de la espalda de Wu Wu. Wu Wu yació en el suelo luchando duro y estalló en llanto. El dragón de Skarcha vio esta escena, descendiendo con entusiasmo, y el dragón cayó a gran velocidad, haciendo un sonido de aire desgarrador. Va a masticar estas hormigas. Neut solo sintió que el dragón venía con una fuerte coerción, y el aire parecía congelarse. Apretó su varita mágica y decidió luchar desesperadamente. Viejo amigo, vamos a morir juntos ahora. Volvió a mirar al Wu que todavía estaba luchando. En este momento, Kanahan, que acababa de salir del portal, vio esta escena y fue demasiado tarde para pensar en ello. Desapareció en su lugar, y al segundo siguiente, se sentó ahorcajadas a unos cientos de metros de terreno y apareció a una altura de 40 metros, bloqueándolo frente a todos. El resplandor dorado de la luz del sol circulaba sobre su esbelto cuerpo, como si estuviera recubierto con una capa de magnífico y hermoso abrigo. Neut abrió mucho los ojos y miró a Kanahan, que apareció repentinamente sobre ellos. Kanahan sintió la tremenda presión del viento, entrecerró los ojos e instó vigorosamente al collar sobre su pecho. Sus manos estaban apiladas en círculos verdes, y continuó bailando en el aire. Un enorme espejo de varios cientos de metros rápidamente se condensó en el aire frente a él. Esto es. Neut, parecían aturdidos, sus caras apagadas. Sobre el cielo hay un enorme monstruo que cubre el sol. El violento dragón de hielo es como una colina arrojada, como un bambú roto. Explosión. Un ruido sordo y fuerte, como el sonido de la carne golpeando la pared. Junto con el sonido de lentes rotas, vi que la superficie del espejo condensado de Kanahan se había hecho añicos y se había dispersado por el impacto de la gravedad. Y el dragón de hielo fue arrojado por el espejo, cayó en el bosque unos pocos cientos de metros y abrumó a los árboles altos. El polvo se levantó, acompañado por el rugido del dragón, el rugido fue directo al cielo. Sacudió una cabeza mareada, agitó sus alas, sus ojos dorados con indiferencia y rabia. Malditas hormigas. Pero la única razón para decirlo es que ya no puedes luchar contra estas hormigas en espacios cerrados. Esta vez, agitó sus alas y rápidamente voló a una altura de casi 1,000 kilómetros. Rugido. Longin se mezcló con un rayo de luz blanco dirigido hacia Neut y se lanzaron directamente hacia abajo, con un rugido aterrador, imparable. Kanahan miró el enorme aliento de dragón como un pequeño meteorito y frunció el ceño con fuerza. Este ataque no pudo seguirse directamente. Apresuradamente voló en el aire de 100 metros y abrió el espacio del espejo sobre su cabeza. El dragón respiró, impactando constantemente el espacio reflejado, y el frío se extendió, como si incluso el espacio circundante estuviera congelado. Kanahan sintió el espacio reflejado al borde del colapso, y tuvo que aumentar la producción de energía del ojo pseudo-agonoto, la deslumbrante luz verde parpadeaba constantemente. Bajo el apoyo de la capa suspendida, Kanahan estaba luchando con sus manos en el espacio reflejado, como un gigante en el cielo, sin retroceder medio paso. El tiempo parece estar congelado en esta escena. Y las personas en el suelo levantaron la vista y crecieron sus bocas, y la figura invencible de Kanahan parecía estar grabada en sus corazones y no podía ser destruida por mucho tiempo. Unos segundos más tarde, Kanahan pareció escuchar el sonido de las esmeraldas rompiéndose, usando el poder del espacio uno tras otro, y el ojo pseudo-agonoto una vez más excedió la carga. Volvió la cabeza para mirar a la multitud de Neut bajo el suelo, se habían mudado a un lugar seguro en poco tiempo. Muy bien, ahora puedes soltarte. Kanahan miró fríamente al dragón en el cielo. Decidió dejar que este dragón helado se arrepintiera de ser un dragón en su vida. Su figura brilló una tras otra, elevándose rápidamente. En un instante, apareció en la esquina del ojo izquierdo del dragón. La pupila vertical del dragón se encogió, revelando una apariencia increíble. ¿Cuándo surgió esta hormiga? Dos ojos son mejor simétricos. Kanahan frotó el escudo dorado y lo golpeó con fuerza contra Longan. Como si el sonido de una colisión de metal. Es jodidamente difícil. Kanahan sacudió sus manos temblorosas. El dragón de hielo rugió y sintió un dolor agudo en su ojo derecho. Maldita chinche. Para cuando quiso reaccionar, Kanahan había vuelto a su dragón. Bajo el control de Kanahan, la capa flotante se levantó con el viento y rápidamente se hizo más grande, al igual que una serpiente sensible, que se enrolla rápidamente alrededor del dragón. Rugido. El dragón de hielo rugió furioso, y sintió que sus alas estaban atadas de nuevo. Entonces, fue como una chica con alas, y cayó rápidamente desde mil kilómetros sobre el cielo. Aterrizó a unos 100 metros. www.mlnovel.com Kanahan tuvo que controlar la capa de suspensión para frenar al dragón, de lo contrario tenía mucho miedo de que la isla Crescent se hundiera directamente bajo la alta velocidad del dragón. En este momento, el dragón de escarcha yacía en el pozo, rugiendo en voz baja, y miraba a la multitud frente a él con sus ojos rojos e hinchados. Este dragón es realmente interesante. ¿Nos están mirando? Aztec miró con curiosidad. Debería serlo, probablemente no entienda lo que decimos, dijo un alquimista. He leído en libros antiguos que la sabiduría del dragón no es baja, ves que sus ojos están llenos de ira. Sin los grilletes del mago, creo que te puede tragar de un mordisco. Otra persona replicó. Está bien, muchachos, tengo que enviárselo a todos, pero espero que no puedan tomar la iniciativa de revelar las noticias de Karmataj. La existencia de Karmataj está limitada a unos pocos de nosotros aquí, interrumpió Kanan. Si alguien revela la noticia de Karmataj, se convertirá en el enemigo de nuestro Karmataj. Todos hicieron garantías una tras otra. Se estremecieron al pensar en la fuerza de Kanan. Muy bien, espero que todos puedan cumplir sus promesas. Kanan asintió con satisfacción y luego dijo en voz alta, voy a dejar algunos recuerdos para todos. Finalmente, Kanan los llevó hacia la cola del dragón. En este momento, el dragón escarchado parpadeó un longan borroso, y de repente vio a estas hormigas caminando hacia su parte sagrada. Siempre hay un mal presentimiento. Kanan dio mucha sangre de dragón a todos los presentes. Incluso Congra también consiguió un litro de sangre de dragón. Apretó los puños con entusiasmo. Con esta sangre de dragón, la poción mágica no es un problema, y... ya no será un tonto cañón. Sé que todos ustedes quieren aprender la magia de Karmataj, pero la magia profunda a menudo requiere perseverancia. Lo probaremos y evaluaremos en secreto hasta que estemos seguros de que no hay ningún problema con su personaje, pondremos a Karmataj. La magia de Taj se transmite, dijo Kanan en voz alta a la gente que todavía estaba encantada. ¿Podemos aprender este tipo de magia? Es increíble. Muchas personas se sorprendieron nuevamente, la magia que Kanan mostró hace un momento era tan atractiva. E incluso el dragón viejo no tuvo algunas rondas bajo sus manos, el poder de esta magia es evidente. Señor maestro, no sé dónde está Karmataj, como se describe en el libro, escondido en una cadena montañosa en China, dijo un mago negro con la mano levantada. Solía exhibir arena de cristal en las fiestas de alquimia, y Kanan lo impresionó mucho. Karmataj no está en ningún rincón de este mundo, está escondido en un espacio de latitud como este reino mágico. Entonces, ¿cómo te encontramos? Quiero decir, cuando, si tenemos algo muy importante, dijo otro alquimista, su voz un poco nerviosa. La mayoría de estos alquimistas exiliados tienen habilidades extraordinarias, si pueden unirse a la organización de alquimia que él fundó. Entonces no hay necesidad de preocuparse por los talentos de investigación científica de su fuerza de desarrollo. Bueno, muchachos, no es demasiado temprano, debería despedirlos y, por favor, recuerden nuestro acuerdo. Kanan miró la puesta de sol y saludó con la mano para abrir la puerta del espacio. Las chispas parpadearon, y el lado opuesto de la puerta espacial se conectaba a un bosque remoto de montaña en algún lugar del Mount Saint-Michel. Kanan envió a la gente uno por uno, solo Dumbledore permaneció al final. Señor maestro, tómese la libertad de preguntar, ¿existe realmente la joya del tiempo? Quiero decir, ¿puede cambiar el pasado? Los ojos de Dumbledore estaban claros y esperaba a Kanan. Kanan lo miró a los ojos, sacudió la cabeza y no respondió. Sabía que Dumbledore siempre se había culpado por la muerte de su hermana y quería cambiar el pasado. Pero sin mencionar que no tiene una joya de tiempo, la hay, y la reacción negativa que cambia la historia no es algo que pueda soportar fácilmente. Dumbledore vio la cabeza temblorosa de Kanan y suspiró, como si hubiera envejecido varias veces en un instante. Sus ojos cayeron, y Munna entró en el portal. Al ver la delgada espalda de Dumbledore, Kanan no pudo evitar suspirar. Probablemente el más hiriente de la esperanza a la desesperación. Cerró el portal, Kanan recuperó la mente y volvió a mirar al dragón de escarcha. Sintió que era solo un poco de sangre, y el castigo por ello era demasiado leve. Y en la batalla anterior, la mayoría de sus ojos de motocicletas Eudo Agosto fueron destruidos, y ahora la esmeralda en el centro es solo del tamaño de granos de arroz. Quiero recuperar algo de dinero. Bajo la vigilancia del dragón, Kanan volvió a su cola. Este demonio. ¿Qué quiere hacer él? Sacude el cuerpo del dragón incómodamente. Sin embargo, la capa flotante aumentó inmediatamente la fuerza de enrollamiento y siguió apretándose, casi atándolo en una gran bola de masa. El antiguo dragón es muy diferente del dragón de la subespecie existente en el mundo mágico. Todo su cuerpo está envuelto en una armadura de escamas blancas, la protección es muy estricta y no hay rastros de pelaje en el cuerpo. Kanan roció algunos anestésicos sobre la herida del dragón, y luego coaguló un escudo de oro, que estaba atrapado en la herida, y sacando docenas de armaduras de escamas. El dragón helado seguía rugiendo, y parecía que el anestésico no lo aliviaba mucho. Escamas blancas del tamaño de un bebé bañadas en sangre de dragón rojo brillante por un lado y brillaban al sol por el otro. La imagen parecía un poco sangrienta, Kanan frunció el ceño y puso las escamas en la bolsa de almacenamiento. Amigo, ten mucho cuidado, vendré a verte la próxima vez. Kanan retiró su capa suspendida, miró al dragón moribundo y agitó la mano. El tiempo es rápido, han pasado dos días desde que el concurso de Kiditz fue atacado. Kanan y Lincoln también han regresado a Londres. En este momento, en la tarde, Kanan estaba acostado en la silla perezosa afuera de la puerta, bañándose cómodamente a la suave luz del sol. Tenía un montón de diarios mágicos en sus manos y los estaba leyendo cuidadosamente. El pequeño mago parentoso Kanan Brian ha reformado la varita mágica en el mundo mágico. El señor Gwy dijo, Esta es la transformación de la varita. El señor Brian es el alquimista más destacado de esta época. Te sorprende que el periódico semanal informa. Kanan sonrió, le dio la vuelta al periódico y continuó leyendo. La competencia europea de Kiditz fue atacada y la celebración de las 10.000 personas se vio obligada a detenerse. El Ministerio de Magia británico declaró que este es solo un grupo de tercos mortífagos que son inteligentes, y la persona misteriosa no volverá. Las últimas noticias. Auruchister Kowalski, la American Magic Union, se entregó, confesó que todos los ataques fueron hechos por él. Kanan abrió apresuradamente este periódico. Dumbledore, presidente de la Federación Internacional de Magos, y el señor Scamander, el zólogo mágico, asistieron a la reunión para Kowalski, y esperaban que el mundo mágico perdonara el asunto. La American Magic Union se ha hecho cargo del asunto y dijeron que lo tratarán de manera justa. La parte inferior del periódico también imprimió una foto de Dumbledore y Neut, que estaban sentados en el dialecto con una expresión en blanco. No sé qué pasó, pero esta vez Schuster se quitará una capa de piel sin morir. Kanan suspiró. Aunque Schuster ha estado en su contra muchas veces, pero puede renunciar a casi todo por una mujer, es realmente admirable. De manera inesperada, Neut resultó ser el tío de Schuster www.muglnovel.com No es de extrañar, siempre pensé que el apellido de Schuster era familiar. Resultó ser el hijo de los Mugles en la película ¿Dónde está el animal mágico? Kanan murmuró, y el periódico en su mano cavó a los antepasados. De ocho generaciones de Schuster, mencionados en detalle arriba. Terminé de leer el periódico en su mano, y Kanan tomó un sobre de cuchara al lado de la mesa. Estas son casi todas las cartas de los alquimistas, y una de ellas es de Hermione. El contenido de las cartas de los alquimistas es similar, todos ellos muestran que están muy interesados. En la Lichemi Mutual Light Foundation que Kanan va a establecer. También hay algunas esperanzas de que Kanan pueda compartir los libros antiguos que su maestro descubrió lo antes posible. Paga mucho dinero. Una de las cartas de Gui decía que pronto vendría al Reino Unido, y luego podría discutir con Kanan y determinar los detalles de la fundación Alichemi. Parece que están más ansiosos que yo, el señor Kanan sonrió sin poder hacer nada. Después de terminar estas cartas una por una, tuvo tiempo de abrir la carta de Hermione. La niña dibujó un gran corazón rojo en el sobre y luego escribió maravillosamente. «Kanan, he escrito la mayor parte de la historia del señor de los anillos que dijiste. ¿Cómo se ve la trama? ¿Y, no has venido a mí recientemente?» Viendo a Hermione expresar sinceramente sus emociones, Kanan sonrió cálidamente y escribió una respuesta en serio. Sin embargo, no va a ir a Hermione de inmediato porque tiene un asunto muy importante que tratar ahora. Su dedo dorado, los altares de los cielos finalmente han cambiado. Kanan abrió el dedo dorado en su mente. Originalmente solo había un simple altar redondo que brillaba con luz azul, esta vez había un altar rojo más grande al lado del altar azul. El piso del altar rojo está grabado con personajes de renacuajos muy antiguos, y hay muchos patrones de animales a su alrededor, que se ven mucho más atmosféricos. El texto que apareció frente al altar también ha cambiado. Altar de los cielos. Número de posibles sacrificios. 5. Un sacrificio en 10 puntos de suerte. Número de posibles sacrificios. 1. Un sacrificio en 50 puntos de suerte. Punto de suerte. 52. Artículos personales. Ninguno. Antes de este tiempo, los puntos de suerte aumentaron tanto, parece que el nuevo altar rojo apareció después de que el punto de suerte alcanzó 50. El maestro Guji también dijo que en el futuro, sugiero más puntos de suerte. Creo que la función del dedo dorado no ha sido excavada completamente por mí ahora. Puede tomar más puntos de suerte para aparecer. Además, a juzgar por los patrones grabados en el altar rojo, usar el altar rojo para sacrificar puede requerir criaturas vivas, y consumirá 50 puntos de suerte a la vez. Canaán adivinó en silencio que iba a elegir un sacrificio adecuado hoy, y luego el sacrificio. De vuelta en la casa, abrió la puerta espacial y llegó al antiguo reino secreto. Se consumieron cuatro esmeraldas cuando se inició la teletransportación mundial. Ahora, excepto por la única esmeralda que dejó Congra, nadie puede venir a este antiguo reino secreto. Este lugar parece haberse convertido en el jardín trasero de Canaán. También se está preparando para tomar la gema en la mano de Congra en el momento adecuado. Después de todo, su daño ocular pseudo-agomoto es demasiado alto y necesita reemplazar la esmeralda en el núcleo. Voló en el espacio reflejado, llegó al lugar donde Neut fue atacado por el Archeopteryx la última vez, esta vez su objetivo era muy claro, es decir, el Archeopteryx, el líder que cayó medio muerto. No sé si este Archeopteryx todavía está vivo, si muere, no le importa atrapar a otro lobo de arqueología para sacrificarlo. Sacrificio por esta feroz bestia, Canaán no tiene carga psicológica. Lo encontré. Vio un grupo de sombras azules frente a él que rápidamente atravesó el bosque. Parece que acaban de ganar una victoria, y cada arquero lobo tiene una presa en su boca, y se apresura rápidamente. Canaán los siguió y llegó a un cráter. La cima de la montaña parece una luna, mirando desde la distancia, como las manos extendidas por el anfitrión para recibir a los visitantes. Canaán encontró muchos restos de animales apilados aquí, y de vez en cuando el lobo largo del lobo gigante venía del valle, que debería ser el ancestral nido de lobos. Continuó volando, y en este momento, los objetos frente a él sorprendieron a Canaán. Un hueso con forma de lobo de 100 metros de tamaño se colocó horizontalmente en el medio del valle. La sangre y la carne ya habían desaparecido. Algunos huesos se habían secado y desgastado, y parecía haber muerto durante mucho tiempo. Muchos lobos jóvenes rodean los huesos y rechinan los dientes. Canaán frunció el ceño, era desconocido, pero no fue sorprendente pensar que incluso había dragones en este reino secreto. Observado por un momento, satisfecho con curiosidad, Canaán caminó hacia la cueva en el valle. El espacio en la cueva está muy vacío, y cientos de lobos ancestrales están atrincherados aquí. En este momento, finalmente encontró al lobo ancestro principal. Está acostado en una roca, llorando medio muerto, y hay algo de carne fresca al lado. Parece que los lobos no han abandonado a sus antiguos líderes. Canaán agitó su brazo, la chispa brilló y el antepasado lobo cayó en silencio en el espacio reflejado. En respuesta, la manada de lobos no reaccionó en absoluto, estaban jugando, sin saber que su líder había sido capturado. Canaán abrió su dedo dorado, miró el altar rojo y susurró, sacrificio. El altar rojo emite de repente un deslumbrante rayo de luz que une el vacío con la conciencia de Canaán. Estoy dispuesto a intercambiar tu criatura sacrificada con un buende. Los tauren de Dídiga pueden ayudarte. ¿Qué tal un humano nuevo? Susurros interminables susurraron en los oídos de Canaán, esta vez no esperaba un cambio tan grande en el altar, para poder elegir además del intercambio de conciencia. Sin embargo, también vio que los puntos de suerte estaban cayendo rápidamente. Quería obtener 50 puntos de suerte como requisito básico para abrir el altar rojo, pero el consumo real de puntos de suerte podría ser más o menos. Necesito apurarme, Canaán rápidamente examinó la información. ¿Luminoso gusano pete en el continente kurdo? Nunca. ¿Enano en el mundo de Blancanieves? ¿Qué? Nunca. El punto de suerte fue menos de las 10 en punto, y Can gradualmente reveló sudor en su frente, y todo lo que vio fueron cosas inútiles. Es difícil conseguir 50 puntos de suerte, no quiere entrar todo. ¿Paloma de la paz en el mundo del arca? Joder, vivir. Una bola Pokémon Pokémon. Ya está. Canaán miró el valor de la suerte que había caído a 0, 5 y rápidamente tomó una decisión. La luz roja rodó alrededor del lobo ancestro y desapareció, luego Canaán escuchó el DIN perdido hace mucho tiempo. DIN. ELFBALL 1. Altar de los cielos. Número de posibles sacrificios. 0, un sacrificio en 10 puntos de suerte. Número de posibles sacrificios. 0, un sacrificio en 50 puntos de suerte. Punto de suerte. 0, 3. Artículos personales. ElfBall, de Elven Pokémon World, donde se esconden jóvenes elfos desconocidos. Extraíble. Al ver que el punto de suerte cambió a 0, 3, Canaán sacudió la cabeza impotente. Extraer. Una bola de esprite púrpura y blanca apareció en las manos de Canaán, y se imprimió una M blanca en la esfera púrpura superior. Canaán, que sabe un poco sobre Pokémon, sabe que esta es una bola maestra, un ambiente interno costoso y cómodo www.mlnovel.com casi puede someter a todos los Pokémon. La esperanza no me decepciona. Canaán arrojó la pelota elfo al suelo con una mirada de expectativa. La luz blanca brilló, y una criatura encantadora con pelos dorados en todo el cuerpo se acurrucó en el suelo, sus orejas eran puntiagudas, el cabello en la punta era negro y había una cola de rayo en zigzag en la parte posterior. Esto es, Pikachu. Los ojos de Canaán se abrieron. Pikachu trepó desde el suelo y miró a Canaán sin expresión con grandes ojos negros, pareciendo no saber qué pasó. Pika, Pika. Abrió la boca e intercambió dos sonidos, con una leve corriente eléctrica rodeando su mejilla roja. Este Pikachu se ve todavía en su infancia, y parece que no puede controlar la corriente eléctrica en su cuerpo. Pequeño, puedo abrazarte. Canaán extendió su mano de buena fe. Pika, Pika Pikachu inclinó la cabeza, no detuvo la mano grande de Canaán, y luego entrecerró los ojos y se recostó en los brazos de Canaán con placer. Canaán acarició suavemente y peinó el cabello de Pikachu, pero de vez en cuando una corriente se precipitaba y lo golpeaba. Canaán estrechó algunas manos paralizadas, aún acariciando con facilidad. Finalmente se dio cuenta de la diversión de jugar a los gatos, y el cabello de Pikachu era brillante y suave, y se sentía muy cómodo. En su última vida, le gustaban los Pokémon, y siempre quiso tener un Pokémon propio. Ahora, este Pikachu cumplió su sueño perfectamente. Esta ola de sacrificios realmente no es una pérdida. A la mañana siguiente. Los Lincolns están sentados desayunando juntos, y Pikachu a Kira de ámbula por la mesa con la cola moviéndose, lo mira, lo toca y es muy nuevo para todo. Y Alice y Sindra a su lado se desplomaron débilmente en el sofá, todas negras y chamuscadas con el pelo blanco y negro quemado, como si acabaran de escapar de la escena del incendio. La causa del incidente fue abrupta. Se unieron temprano en la mañana y querían que este nuevo hermano pequeño conociera el estado de su mascota en casa. Sin embargo, obviamente subestimaron la capacidad del hermano pequeño, cuando la luz azul parpadeó, casi estaban electrocutados. Kanaan se apresuró a ayudarlos a recuperarse con magia curativa, solo se detuvieron, en cuanto al cabello quemado, él era impotente. Pequeño, ¿te vuelves loco? Lincolns le dio a Pikachu algunas nueces. Recogida, recogida Pikachu extendió su mano. Goh, Sindra levantó la vista y miró la nuez con angustia. Lincolns no se atrevió a acercarse demasiado, pasó la tuerca y rápidamente retiró la mano. También fue capturado por Mentonto Pikachu ayer. Estaba a punto de golpearlo, pero fue golpeado por la corriente alrededor de Pikachu. Mirando hacia atrás ahora, todavía estaba un poco nervioso. Kanaan miró esta escena, sacudió la cabeza y sonrió. De hecho, era un problema que Pikachu no pudiera controlar la electricidad en su cuerpo. Él iba a ayudar a Pikachu a diseñar un dispositivo que pudiera contener la electricidad. Prepara el desayuno rápidamente, y Kanaan llevó a Pikachu al laboratorio. Buenos días, abuelo Hoffman. Buenos días, Kanaan, lo saludó Hoffman, sacó un periódico de algún lugar y llevaba gafas para leer para mirarlo. Pon a Pikachu en el pasillo y deja que Escalá lo cuide, y Kanaan entró en la habitación contigua. Con el fin de evitar molestias, esta es una espaciosa habitación de nueva construcción en Kanaan y Inescada para almacenar varios libros y equipos experimentales. Quería diseñar una correa roja para la cabeza hecha del pelo del lobo ancestro. En ese momento en el antiguo reino secreto, incluso la fragmentación de Neud no podía dañar el Archeopteryx, lo que demuestra que el pelaje del Archeopteryx era extremadamente resistente al poder mágico. Así que recolectó mucho cabello del lobo ancestro. A través de experimentos, descubrió que este cabello también tiene buena defensa y absorción para la electricidad. Dos horas después, Kanaan salió de la habitación con una cinta roja en la mano. Agregó un pequeño círculo mágico defensivo y un círculo mágico prohibido a este cinturón rojo, que no solo tiene un buen efecto de absorción sobre la electricidad, sino que también puede condensarse en una cubierta protectora con la corriente que generalmente se absorbe al ser atacado, lo cual es muy práctico. Llamó a esta diadema, sin correa de electricidad. Llegó al invernadero y descubrió que Escarra estaba persiguiendo a Pikachu y jugando con él. El pequeño se estaba escondiendo en las plantas verdes, mostrando sus orejas puntiagudas, como si estuviera jugando a las escondidas. Hay muchas variedades nuevas de plantas plantadas en el invernadero. Estas son las que Kanaan encontró en el reino secreto. Casi todas son plantas extintas en el mundo mágico. Son muy escasas. Estaba preparado para enviar algunos puntos al profesor Snappé, después de todo, Snappé lo ayudó mucho. Kanaan convocó a Pikachu y le puso una correa no prohibida. Pikachu le tocó la tela roja en la cabeza, un poco incómodo. Miró a Kanaan inocentemente, como para culparlo por haberse puesto algo así. Kanaan sonrió, calmó a Pikachu, se lo dio a Escarra y regresó a su habitación exclusiva. Filrod le había dado un libro antiguo a Kanaan antes de irse, y también estudió el contenido del libro antes, y descubrió que muchas magias preciosas estaban grabadas en él. Estas magias no requieren varitas mágicas para que coincidan con hechizos, solo necesitan construir un modelo de hechizo, y luego proporcionar poder mágico, puedes lanzar hechizos. Kanaan sospechaba que este libro podría provenir de otros mundos. Después de todo, el método de ortografía registrado en él es muy diferente del sistema de ortografía mágico en el mundo de Harry Potter. También vio la magia voladora y la poderosa magia de luz azul que Filrod había usado. Y Filrod también marcó al lado de estas dos magias, indicando su proceso detallado de mejorar la magia. Cambia la magia que necesita para construir el modelo de hechizo en un hechizo que se pueda lanzar con una varita. Tiene que decir que Filrod es muy parentoso, y el conocimiento teórico del contenido en sus notas es muy abundante, lo que también inspiró mucho a Kanaan. Debido a que mucha de la magia de Gui también usa gestos específicos y establece trayectorias mágicas mágicas, es similar a construir un modelo de hechizo de alguna manera. Tomando prestados los apuntes de Filrod, Kanaan confiaba en usar la magia de Gui con su varita. La varita mágica puede aumentar en gran medida el poder del hechizo y aumentar la estabilidad del poder mágico del mago, lo cual es muy útil para el mago. Si puede usar la varita mágica para mostrar la magia de Gui, Kanaan cree que su poder de combate aumentará enormemente. Sin embargo, dominemos esta magia voladora ahora. Kanaan murmuró ante la magia registrada en la última página del libro antiguo. Ha estado anhelando esta magia voladora, que es mucho más genial que montar una escoba voladora. Filrod ha detallado los pasos de aprendizaje del vuelo de niebla en libros antiguos. Primero, debe mezclar un medicamento de poción específico y remojar su cuerpo. Después de que el poder se haya dispersado uniformemente en el cuerpo, usa el hechizo atomizador en todas las partes del cuerpo a tiempo. Esta es una pequeña maldición impopular, Filrod también grabó el hechizo. El proceso del segundo paso es particularmente crítico, ya sea que se trate de una distribución desigual del poder del fármaco o que el cuerpo no esté adaptado al proceso de atomización. Cuando se realiza el vuelo atomizado real, puede causar que una parte del cuerpo no se convierta en niebla, lo que puede hacer que el cuerpo se separe. Una vez que el cuerpo se haya adaptado completamente a la atomización, puede lanzar un intento preliminar para atomizar el vuelo. Y la velocidad de vuelo está estrechamente relacionada con la poción específica, Filrod dijo que ha realizado muchos experimentos www.mlnovel.com Finalmente, el pico del pájaro del trueno se usa como el material principal de la poción. El pico de Thunderbird se tritura en polvo, flotará en el aire, a veces convergerá en un sólido y otras se dispersará en un polvo, que es muy adecuado para el vuelo atomizado. Sin embargo, Canaan descubrió que la receta de pociones registrada por Filrod en libros antiguos era bastante complicada, al menos en su nivel actual, era difícil de refinar. Parece que el profesor Snape está en problemas otra vez Canaan sacudió la cabeza. Tomó un poco de tiempo para comprar todos los materiales necesarios para atomizar la poción del Callejón Diagón. Entre ellos, el pico de Thunderbird es el más caro. Tomó sólo 50 gramos de los 50 galones de oro de Canaan en sólo 3 gramos. Finalmente, Canaan también preparó una pequeña bolsa de almacenamiento, porque esta vez iba a enviar demasiado al profesor Snape. Además de los materiales de producción de pociones atomizadas y los materiales de pociones raros en el reino secreto, también metió un gran frasco de sangre de dragón de hielo en la bolsa de almacenamiento. Cree que el profesor Snape no podrá rechazar esto, y Canaan sonríe con satisfacción. Debido a que Sindra todavía se está cultivando, esta vez Canaan usó la lechuza del correo público en el Callejón Diagón. Después de terminar todos los asuntos triviales, Canaan trajo a Pikachu de vuelta a casa. Vio el periódico Daily Proper Daily Cowl acababa de enviar sobre su escritorio, el periódico de hoy es mucho más tarde que antes. El Congreso de Magia de los Estados Unidos anuncia los últimos resultados de la prueba. Schuster Kowalski, el líder de la División de Casos Mayores del Congreso de Magia, fue privado de su estatus de Auror y se le prohibió usar su varita de por vida. Será extraditado al Reino Unido pronto y servirá tres años en Azkaban. El señor Scamander se fue impotente. Después de que Canaan leyó el periódico, sacudió levemente la cabeza y la frase de Schuster fue aproximadamente la que esperaba. Después de todo, Auror, el poder oficial del mundo mágico, cooperó con la misteriosa organización para unirse a los mortífagos, y finalmente incluso interrumpió la trienal competencia de Kidich en Europa. Sin duda, estos malos comportamientos hacen que la gente dude de la credibilidad del Congreso de Magia de los Estados Unidos, y la Sociedad Internacional de Magia también necesita un chivo expiatorio. Canaan creía que si no fuera por el cabildeo de Dumbledore frente a todas las partes, me temo que el castigo de Schuster sería aún más pesado. En el almuerzo. Canaan, mañana nuestra familia dará la bienvenida a un invitado especial, será mejor que hagas algunos preparativos, Lincoln le dirigió una sonrisa misteriosa a Canaan en la mesa. Canaan miró a Lincoln con recelo, no sabía que rompecabezas estaba jugando Lincoln. Ellen también miró a Lincoln y sentía curiosidad por los invitados especiales en la boca de Lincoln. ¿La has visto, Furon Dracul? Ella explicó que el cielo vendrá a nuestra casa como invitada, Lincoln sacó una carta y dijo lentamente. Papá, ya sabes, es una niña de raza mixta, y el Ministerio de Magia no la dejará salir fácilmente, y mucho menos irá a una familia Mugle en el Reino Unido. Canaan no lo creía. Oh, no sé, al menos lo que dijo en la carta Lincoln sacudió la cabeza y le entregó el sobre. Canaan abrió el sobre. Querido tío Lincoln. Te visitaré a ti y a tu familia con mi tutor el día 5, 14. Será mejor que hagas algunos dulces para darnos la bienvenida, y por favor prepara más chocolate con sabor a fresa. Canaan leyó la carta con una línea negra en la cara. La niña no parecía considerarse una extraña, y no tenía la actitud que los invitados deberían tener. En cuanto al guardián en la boca de Furon, probablemente también lo adivinó, porque Guit vendrá a Londres mañana para discutir varios asuntos de la Fundación Alchem y con él. Con la garantía de Guit, no es sorprendente que el Ministerio de Magia francés se haya atrevido a liberar Furon. ¿Cuándo se juntaron Furon y Guit? Guit no parece tener el linaje de Meua. Canaan suspiró. De todos modos, iba a lanzar Furon a Lincoln y Ellen. Después de todo, no tenía tiempo para jugar con la niña. Después de un almuerzo rápido, Canaan utilizó la técnica de apertura de la puerta para llegar a Crescent Island en el reino secreto. Debido a que las medidas de protección de Crescent Island fueron destruidas por el dragón de hielo, toda la isla quedó completamente expuesta al lago y, de vez en cuando, bandadas de pájaros volaban a la isla para construir nidos y presas. Canaan llegó a la cima de la montaña y el extraño edificio construido sobre el árbol aquí parecía haber sido abandonado por mucho tiempo. Las puertas y ventanas de paneles de madera también están en su mayoría en polvo y se rompen cuando se tocan. Este debería ser el lugar donde los elfos alguna vez vivieron, pero ahora no hay rastros de los elfos en él. Encontró un edificio bastante completo, sacó la manta y se sentó adentro. La magia en el aire es muy abundante. Canaan descubrió que practicar la meditación aquí es mucho mejor que en el exterior. Se llenó con algunas botellas de Yohelixir y el astringente ligeramente amargo atacó su cerebro al instante. Comenzó a desacelerar su mente y meditar meditación. Después de la meditación, Canaan sacó el reloj mágico. 158, 3. Muy bien, esta vez probablemente aumentó en 8 puntos. Canaan asintió. El Ixir Jueva combinado con la técnica de meditación enseñada por Guji, el efecto sobre el aumento del poder mágico es demasiado grande. Su mana actual es casi el mismo que el de un joven mago, que es el nivel de los graduados de Hogwarts. Saliendo del edificio de madera, Canaan voló hacia el pico, con vistas a la isla creciente. El sol de la tarde brillaba en el lago azul, la isla curva estaba cubierta de plantas verdes y había mucha vitalidad en la distancia. Soplaba la brisa, y con el paisaje agradable, Canaan solo se sentía relajado y feliz, y su cabeza hinchada también se sintió aliviada. Él planea desarrollar este lugar como una segunda base, plantar algunas plantas con estrictos requisitos ambientales y luego construir una pequeña casa de madera cerca. Pasé mucho tiempo en Crescent Island antes de que Canaan regresara a casa. Sin embargo, descubrió que había una persona incómoda parada frente a su casa, y él era la persona que siempre quiso ver. Hola. ¿Qué eres? Canaan abrió la puerta. Señor Braine, mi nombre es Conra, y también he asistido a la fiesta de alquimia del señor Guit. Debería tener algunas impresiones sobre mí. Y le he escrito antes. Lamento molestarlo. Conra, que estaba vagando por la puerta, se sorprendió por la apertura de la puerta. Miró a Canaan y explicó nerviosamente. Te recuerdo, ¿qué te pasa? No esperaba que encontrarás aquí, mis padres no están en casa, ven y siéntrate, Canaan sonrió, su voz amable. Gracias, el señor Escamander me dijo dónde vive. Conra entró a la habitación a la ligera, como si tuviera miedo de romper algo. Señor Escamander, ¿está bien recientemente? Canaan le trajo a Conra una taza de leche caliente. No muy bien, ya sabes, recientemente le rompió el corazón a su sobrino, y finalmente lo vi. Conra se puso las manos sobre las rodillas, y miró ansiosamente los muebles de la habitación. Pick up, pick up. Pikachu de alguna manera corrió escaleras abajo y se subió al sofá, mirando al hombrecillo frente a él con curiosidad. Señor, ¿es esta su mascota? Bueno, se llama Pikachu, es un animal mágico muy raro, explicó Canaan. No es de extrañar que nunca haya visto este tipo de criatura, si el señor Escamander está allí, debes saberlo, nunca he visto a un zólogo mágico que sea más erudito que él. Conra sonrió. Canaan también sonrió, Conra, ¿qué te pasa? Señor, quiero unirme a su fundación de alquimia. Conra parece un poco difícil de decir. Conra, lo siento, creo que te he respondido en la carta. El asunto de la Alchemifund Mutual Aid Society nos necesita a mí y al señor Gwit para creerlo y discutirlo antes de que pueda comenzar en detalle, y te diré los criterios para la membresía. South sacudió la cabeza. Señor, lo sé, en realidad, quiero ver a su maestro, señor maestro supremo. Conra miró a Canaan. Entonces, también eres mi maestro que fue rescatado del mundo secreto. www.milnovel.com Canaan preguntó con una sonrisa. ¿El señor maestro te lo dijo? Por supuesto, la maestra nunca me ha ocultado. Canaan asintió y luego preguntó. ¿Me estás buscando? ¿Quieres unirte a Kamataj? Es cierto, señor Brian, Canaan, de hecho, soy un cañón tonto o un duende de sangre mixta. Quiero preguntar si puedo unirme al Kamataj para aprender magia. Conra miró a Canaan, aparentemente pensando escuchó la respuesta deseada de su boca. Canaan lo miró directamente a los ojos y dijo. Congra, Kamataj no discriminará a nadie. Tengo un hermano que una vez fue un médico mugle discapacitado, que fue objeto de insultos y que luego fue aceptado por mi maestro. Se convirtió en un mago muy destacado. Al escuchar lo que Canaan dijo, los ojos de Congra parecieron brillar. Canaan hizo una pausa y luego dijo. Sin embargo, también sabes que Kamataj será muy cuidadoso al elegir al mago, prestando atención al corazón personal, pero también tendrá que pagar un alto precio. Oh, señor, no tengo mucho galón de oro en mi cuerpo, y mi botella más valiosa de sangre de dragón ha sido usada por mí no hace mucho. Congra inmediatamente hizo una mueca de tristeza. Congra, tienes que entender que el precio caro no es solo dinero. Sin embargo, puedo decirte en secreto que mi maestro está buscando una piedra preciosa verde recientemente, lo que parece ser muy útil para él, Giannan susurró al oído de Congra. ¿Te refieres a una gema verde del tamaño de un pulgar? Preguntó Congra de repente con los ojos muy abiertos. Canaan asintió y sonrió. Señor Brian, tengo una esmeralda. ¿Cree que esto es lo que su maestro ha estado buscando? Congra sacó inmediatamente una gema de su bolsillo y se la entregó a Canaan. Si no hay accidente, es este tipo de piedra. Canaan tomó la gema y la puso en su mano para observar. A medida que continuó profundizando su comprensión de la naturaleza del espacio, pudo sentir que la curva espacial cerca de esta gema estaba distorsionada y reveló las vagas fluctuaciones espaciales. Es genial, entonces no sé cuándo puedo ir al Karmataj para aprender magia. Congra inmediatamente se puso de pie, impaciente. No te preocupes, creo que todavía necesitas conocer a mi maestra. Antes de esto Canaan sonrió y se guardó la gema en el bolsillo. Por supuesto, por supuesto Congra se recostó en el sofá nuevamente. Parecía recordar algo señor Brine, tengo una cosa más. El señor Scamander me pidió que le preguntara si podía ver al maestro supremo. ¿Él también quiere unirse a Karmataj? Preguntó Canaan. Tal vez este sea el caso. Congra dio un paso adelante misteriosamente y susurró. Sin embargo, creo que el señor Scamander quería pedirle al señor supremo maestro que rescatara a Schuster. Canaan asintió y Neut pudo entender su comportamiento. Si alguien en este mundo mágico pudiera rescatar a Schuster de Azkaban en silencio, sólo el misterioso maestro supremo. Sin embargo, no estaba preparado para aceptar fácilmente, quería aprovechar esta oportunidad para probar a Congra. Miró a Congra a la ligera y dijo, Kamataj tiene sus propias reglas y no interferirá activamente en el mundo mágico. Creo que mi maestro no estará de acuerdo. Pero el lugar de Azkaban no es humano, y el señor Schuster no puede soportarlo. Congra, ¿por qué intercediste por Schuster? Y todos deben ser responsables de lo que hacen, ¿no? Canaan se tomó un vaso de leche y tomó un sorbo. Simplemente creo que el señor Scamander es demasiado lamentable. Él y su esposa se han estado quedando en el congreso de magia durante unos días, y le rompieron el corazón por los asuntos del señor Schuster, Congra no pudo soportarlo. Canaan negó con la cabeza, Lo siento, Congra, aunque simpatizo un poco con el señor Scamander, no puedo cambiar la opinión del maestro. ¿No hay salida? Mirando la expresión ansiosa de Congra, Canaan dijo profundamente, A menos que haya otra esmeralda, o, estás dispuesto a pedirle a tu maestro que tome tu propia esmeralda. Sin embargo, puedes perder esta vez. Oportunidad. Señor, yo, Congra parecía incapaz de tomar una decisión por un tiempo, se sentó en el sofá con la cabeza gacha y la cara enredada. Después de un rato, miré a Canaan y dije lentamente, Señor, es posible que deba pensarlo nuevamente. Para deshacerse de la identidad de la pistola tonta, sufrió el ridículo y la humillación. Ahora la única oportunidad de dominar la magia era antes que él. Era realmente reacio a rendirse. Pero el señor Scamander lo ayudó demasiado. No solo le salvó la vida varias veces en secreto, sino que nunca lo discriminó, haciéndole sentir verdadero respeto. Dudó un momento. Por supuesto, este es tu derecho Canaan asintió. Se paró frente a la puerta y miró a Congra que se había ido, Canaan no pudo evitar entrecerrar los ojos y murmuró, espero que no me decepciones. Se necesita mucho equipo central para formar sus propias fuerzas, y Congra es uno de sus candidatos favoritos. La perseverancia, el trabajo duro y la debilidad son características muy buenas. Si Congra puede pasar la prueba de Canaan esta vez, y tener un corazón de gratitud. A Canaan no le importaba gastar mucha energía para entrenarlo, y le pasó el hechizo final de Karmataj. Llegó el momento de la tarde, la brillante luz de la luna balanceó la tierra. En este momento, Canaan y Hermione estaban sentadas en el techo de la casa soplando el viento, mirando el cielo estrellado. A Canaan realmente le gusta la sensación de estar solo con Hermione, no pienses demasiado y te sientas a gusto. Hermione también apoyó su cabeza suavemente sobre el cuerpo de Canaan, oliendo el olor fresco de él. Canaan, te digo buenas noticias, tendré una hermana. Hermione de repente levantó la vista y sonrió feliz. ¿Hermana? Canaan mostró un signo de interrogación negro. Hoy, mi papá acompañó a mi madre al hospital. El médico dijo que había un bebé en el estómago de mi madre. Espero ser una hermana, explicó Hermione emocionada. Bueno, son realmente buenas noticias. Canaan estaba indefenso. No esperaba que la tía Jenny realmente tuviera un segundo hijo. Parece que las alas de su mariposa no son pequeñas. Cierto, ¿no dijiste que participaste en la competencia de Kidditch? ¿Fue divertido? Hermione miró a Canaan con los ojos curiosos abiertos. Ah, es bastante divertido, pero algo inesperado sucedió más tarde. Canaan no dio más detalles. Luego sacó una escoba voladora azul de la bolsa de almacenamiento, que era exactamente la recompensa que había recibido antes. Meteor One. Bajo la luz de la luna, la escoba exuda un poco de luz de estrellas, como un elforo esplandeciente. Instantáneamente atrajo los ojos de Hermione. Este es el regalo que te traje de la competencia de Kidditch www.mlnovel.com.meteor. Qué hermosa escoba voladora, se llama Meteorito. Y su nombre realmente se parece, Hermione miró hacia delante con sorpresa. Tomó la escoba y la acarició suavemente. Esta escoba no puede volar demasiado rápido, de lo contrario es muy peligroso. Debe estar presente para practicar el vuelo. Canaan le dijo seriamente que no quería que Hermione tuviera un accidente. Lo sé, ya no soy una niña. Hermione abrazó su escoba en sus brazos y resopló con la nariz arrugada. Canaan, también preparé un regalo para ti. En este momento, Hermione también sacó un artículo de la bolsa de almacenamiento. Este es un gran sombrero rojo con una bola en la punta del sombrero. Aunque no sé por qué siempre usas un sombrero rojo, el sombrero debe cambiarse con frecuencia, espero que te guste, sonrió Hermione dulcemente. Por supuesto, me gusta mucho, este es probablemente el mejor regalo que recibí hoy. En este momento, al otro lado del océano, en un edificio en Nueva York, Estados Unidos. Conra, ¿volverás tan pronto? ¿Cómo está la situación? ¿Has visto al Maestro Supremo? Preguntó Neut con el pelo despeinado. Señor, no he visto al Maestro Supremo, pero el señor Littlebrian dijo que también tengo la oportunidad de aprender la magia de Kamataj, dijo Conra con una sonrisa. El chico de Canaán todavía está muy entusiasmado. No miente. Parece que finalmente puedes aprender magia. Neut sonrió con alivio, y luego continuó. ¿Quieres algo de beber? Dumbledore acaba de regresar. Bebe un vaso de jugo de limón aquí. Señor, solo agua hervida. ¿Pero el negocio del señor Schuster ha progresado? Preguntó Conra. Neut suspiró, el resultado del juicio ha bajado, no hay forma. ¿El señor Dumbledore no puede evitarlo? No pudo evitarlo. Las cosas que Schuster hizo esta vez fueron demasiado influyentes, y la naturaleza fue muy mala. Estas penalizaciones ya son resultados relativamente buenos, Neut sacudió la cabeza. ¿Tienes alguna manera mejor? Preguntó Conra tentativamente. La última esperanza es el Maestro Supremo, y solo el señor Maestro puede salvar al niño. Señor, si el Maestro Supremo no está dispuesto a tomar medidas. Quiero decir que Karmataj nunca ha intervenido activamente en el mundo mágico, y el señor Maestro puede no estar de acuerdo con su solicitud. Neut miró a los ojos de Conra y dijo impotente. ¿Kanaan te dijo algo? Parece que el señor Master no está dispuesto a ayudarme. De hecho, no he dado muchas esperanzas. Si el señor Master está realmente dispuesto a ayudar rescatea Schuster, y supongo que querrán al niño para toda la vida, que no es lo que quiero ver. Solo, quiero hacer lo que pueda para hacer algo por él. Ha perdido a sus padres desde la infancia, y mi esposa y yo nos ocupamos de él. Es autosuficiente, fuerte y arrogante, y finalmente hace cosas que ponen en peligro el mundo mágico. Todo esto es mi responsabilidad. Neut se secó los ojos rojos, su voz ronca. Sintió el dolor de Neut, Conra no sabía cómo consolarlo, pero parecía tener una decisión en su corazón. Señor, ¿recuerda mi esmeralda? Tal vez él pueda ayudarlo, dijo Conra lentamente. El sol acaba de atravesar la noche. Un estallido de timbres crujientes rompió la serenidad de la mañana. Tan pronto como Canaan estuvo listo para abrir la puerta, escuchó el murmullo de Duitera fuera. Tío Duit, ¿crees que seguirán durmiendo? ¿Por qué nadie ha abierto la puerta durante tanto tiempo? Tengo hambre, realmente debería traer algo de comida para ser invitado, ¿qué llevas, estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? No muerdas, este es un regalo para invitados, no hay nada para comer. Canaan abrió la puerta con una línea negra y miró a los dos que estaban frente a él. Señor Braine, nos vemos de nuevo. Duit inmediatamente dejó de tocar y lo saludó Cortés. Oye, pequeño pedo, no te he visto en mucho tiempo, Furon en jarras con las manos, luciendo orgulloso. Todavía recuerda odiar lo que Canaan hizo antes. Entra y prepara el desayuno Canaan asintió sin expresión. En este momento, Lincoln y Ellen también salieron de la cocina y saludaron con entusiasmo. Pero Furon era cruel, se llamaba tío Lincoln y tía Ellen, y se echaba sobre la mesa para comer y beber. Mirando el hambre de Furon y la falta de comida, Canaan sospechó que la niña no era un híbrido megua, sino un híbrido monstruo. Después de terminar el desayuno, lanzando Furon a sus padres, Canaan llevó a Gubit al estudio. Señor Guit, el espacio es un poco pequeño, así que vámonos. No esperaba que fuera el tío de Furon. Oh, esa chica a menudo causa problemas irrazonables, eres más tolerante, se disculpó Gubit, también le dolía la cabeza por el antiguo y delicado Furon. Canaan agitó su mano, hablemos del negocio, de la fundación Alichemi, puede que necesites mucha ayuda. Por supuesto, siempre he estado insatisfecho con el status quo del mundo mágico, demasiado rígido, no conozco el cambio. Tu base siempre ha sido lo que quiero hacer, dijo Gubit con una sonrisa. Al escuchar el tono de cumplido de Gubit, Canaan sonrió, el maestro me contó todo lo que sucedió en el reino secreto, y siempre será efectivo para lo que prometes. Y él me dijo que quería establecer la Alichemi Foundation como una división de Karmataj para el intercambio e investigación sobre el conocimiento de la alquimia. Y seleccionó a la persona adecuada de la fundación para unirse a Karmataj y aprender su magia. Es decir, si tenemos un buen desempeño en la fundación Alichemi, podemos unirnos al Karmataj, sorprendió Gubit. Sí, otro de mis maestros, Orneim, revisará sus contribuciones. Sin embargo, debido a que a menudo se quedará en Karmataj, no habrá muchas oportunidades para enseñarnos, por lo que me hará responsable. Algunos asuntos en la fundación. Puede necesitar su ayuda, señor Canaan, dijo Canaan lentamente. Por supuesto que no hay problema, aunque me lo dijiste. La postura de Gubit era muy baja. Él sentía que este era el maestro supremo entrenando al señor Littlebrian. Después de todo, el señor Littlebrian era el futuro maestro supremo. Ahora tenga una buena relación y no se preocupe por eso en el futuro. Muy bien Canaan asintió. Luego, Canaan y Gubit discutieron en detalle el desarrollo de la Alichemi Foundation. Revisarán a todos los miembros que se unan, y solo después de confirmar el carácter y el conocimiento podrán unirse a la fundación. Fundó tres departamentos en la fundación. Departamento de I más D, Departamento de Ventas, Departamento de Logística. Entre ellos, el Departamento de Ventas se centrará en la nueva varita mágica de Canaan, Fang Xigno. Uno, y parte de lo recaudado se utilizará para el desarrollo de fundaciones y la financiación de alquimistas. Canaan cree que confiando en la red de Gubit y los abundantes fondos, su nueva varita mágica ocupará rápidamente el mercado. Y los puntos de suerte transportados desde allí continuarán. Después de discutir con Canaan, Gubit dijo que iba a visitar a un viejo amigo en el Callejón Diagón, por lo que se alejó rápidamente y dejó a Furon aquí. Este tío es muy malo, Canaan sacudió la cabeza. Al bajar, Canaan descubrió que Furon estaba sosteniendo a Pikachu en el sofá, comiendo papas fritas y sonriendo a gatos y ratones. Ella nunca ha visto una televisión en el mundo mágico www.muglnovel.com no esperaba que haya algo tan mágico en el mundo Mugle. Pequeño pedo, ¿por qué no me ignoras hoy? Soy un invitado tuyo, es demasiado grosero. Furon vio a Canaan bajando las escaleras y provocó. Canaan le dirigió una mirada blanca, lo ignoró y fue hacia la puerta. ¿A dónde vas? Furon arrojó a Pikachu en el sofá y se apresuró a acercarse. Recogida, recogida. Pikachu miró a Furon, que estaba huyendo, insatisfecho y llamó dos veces. Sal y pasea, dijo Canaan con indiferencia. No, no puedes retener a una persona aquí, quiero ir contigo. Furon extendió la mano y detuvo a Canaan. No quiero causar grandes problemas. Canaan sacudió la cabeza. Canaan, estaba equivocado, sácame, está bien, te escucho obedientemente. Furon, como un niño, rezó con sus grandes ojos abiertos, sacudiendo constantemente el brazo de Canaan. Canaan parecía un hibisco que se convirtió en alguien en un momento y le dolía la cabeza. ¿A dónde quieres ir? Parque de atracciones. No, hay demasiada gente allí. Canaan se negó con decisión. Oh, solo dame un hechizo. Furon continuó rogando. No tengo una varita mágica. Hiciste trampa, el tío Guit dijo que una vez hiciste un nuevo tipo de varita mágica, el anillo que pusiste en tu mano. Ji, ji, no se lo diré a nadie más. Furon sonrió con picardía. Ganaste, Canaan se palmeó la frente. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.